Continuamos con la novela científico de San Shinobi Villaje, capítulo 121. El duelo Mitokado Omura y Utatane Koharu miraron a Shimura Danfm. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Quién traicionará a Konoha? Nosotros tampoco. Shimura Danfm le preguntó. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? Utatane Koharu, ¿no ves los beneficios que nos aportan los ninjas si vienes de San Shinobi Villaje? ¿De qué sirve? Utatane Koharu, ahora nuestros ninjas usan sus herramientas ninja para realizar misiones y la tasa de bajas cae un 1%. Mitokado Omura. Nuestros ninjas usan sus herramientas ninja baratas, y la aldea también ahorra alrededor de una quinta parte de los fondos para adquisiciones militares. Nuestra aldea tiene más fondos. Y los ninjas que ahorran dinero también tienen más dinero para vivir. Ahora los ninjas de la aldea están muy satisfechos con esto. Utatane Koharu agregó. Los aldeanos también aman mucho los productos de San Shinobi Villaje, e incluso usan sus fertilizantes en los campos de nuestra aldea. La industria del imperio empresarial de San Shinobi se ha desarrollado desde productos metálicos hasta textiles y prendas de vestir, transporte, productos químicos diarios, agricultura y otros campos. Incluso hay autos de San Shinobi Villaje corriendo en la carretera de Konoha Villaje. Si expulsas precipitadamente al empresario de San Shinobi Villaje, las consecuencias serán impredecibles. ¿Qué? Shimura Danz se congeló. ¿Cuál es este escenario? Zichen Danzo puede considerarse como una persona que ha luchado toda su vida. Esta es la primera vez que se encuentra con esta situación. Si hay algún monstruo en el otro lado, se atreve a pincharlo con Kunai. Anuncio pero un enemigo ubicuo, omnipresente y aparentemente inofensivo. ¿Cómo lidiará con eso? Zichen Danzo de repente se enojó por la vergüenza. Como hombre de Konoha, ¿no puedes sacrificarte por Konoha? No puedo vivir sin mercancía de San Shinobi Villaje. Konoha Shinobi todavía no tiene el sentido del honor de Konoha. La expresión de Tsunade cambió ligeramente. Oye, Shimura Danz, mira tus palabras. Todos somos gente de Konoha, y esto no cambiará debido a las herramientas ninja que se utilizan. Shimura Danz, entonces expulsa a los comerciantes Shinobi de arena y tira sus mercancías. Tsunade lo fulminó con la mirada. HMPH, podemos firmar el contrato con ellos, y nos dejas romper el contrato. ¿Dónde está nuestro prestigio de Konoha? ¿Dónde está nuestra reputación? Shimura Danz replicó. Están albergando a Sasuke, nuestro traidor de la aldea. ¿No es eso un incumplimiento de contrato? Secretario Shizune. Elder Shimura, no es cierto. Shizune le entregó a Shimura Danz un pedazo de papel. Este es el documento explicativo de San Shinobi Villaje sobre Sasuke. Shimura Danz leyó el documento. Casi desmayado. Dice que de acuerdo con la ley de un país, una aldea, San Shinobi Villaje tiene derecho a administrar a todos los ninjas en la tierra de los vientos. Sasuke, como traidor de Gikun, ha sido arrestado por nosotros. Kazekage Sama decidió sentenciarlo a 20 años de prisión. Durante este periodo, la reforma laboral se llevó a cabo en forma de trabajo voluntario. Anuncio cuando termine su transformación, será enviado de regreso a Gikun. Shimura Danz gruñó. Eso es una tontería. Nos está engañando. Tsunade dijo enojado. Cállate, acepté el tratado porque todos estuvieron de acuerdo en que estaba bien. ¿Estás diciendo que eres estúpido cuando dices que estás engañando? De esta manera, los funcionarios de alto nivel de Konoha se pelearon durante N días sobre cómo negociar con San Shinobi Villaje. Era la primera vez que se encontraban con una situación tan extraña. Después de firmar el contrato, San Shinobi Villaje mantuvo el contrato muy bien. Los comerciantes estacionados en el pueblo son muy disciplinados y nunca causan problemas. Los ninjas que lleguen a la aldea irán al edificio Okage para registrarse lo antes posible. Aunque a Konoha no le importaba. Pero San Shinobi realmente está cumpliendo la promesa. Realmente no puedes encontrar nada malo. ¿Otras personas tienen un poco más de bienes? ¿Está mal ser un poco más barato? No tiene sentido. Tan ruidoso hasta el final. Tsunade golpea la mesa con un puño de hierro. Suficiente, deja de discutir. El pecho ruidoso duele. Personalmente iré a San Shinobi Villaje para discutir con Mufen. Definitivamente volveré con un resultado satisfactorio. Tsunade llevó a Shizune a San Shinobi. Mufen también recibió el mensaje de Konoha, y ahora vino a saludarla. Tsunade se sentó en el auto y miró por la ventana. Anuncio las carreteras de San Shinobi Villaje son extrañas. El camino está cubierto con cubiertas arqueadas de metal que cubren completamente el camino. Tsunade preguntó con curiosidad. ¿Por qué construiste el camino en una tubería? Mufen le dijo casualmente a Kaidm. El sol en el desierto es venenoso, si se cultiva así, el sol no podrá derribarse. De hecho, estas cubiertas de metal autoencogibles son la cubierta protectora de San Shinobi Villaje. Cuando llega un enemigo, los aldeanos pueden esconderse en sus casas o esconderse bajo la cubierta. Si el enemigo irrumpe en la aldea. La cubierta formará una barrera con las casas de la calle para aislar al enemigo en ella. Nunca dejes que San Shinobi tenga la misma situación que Konoha. Si el enemigo se precipitaba en la aldea, toda la aldea estaría perdida y correría como un desastre. Tsunade aceptó a regañadientes la razón. El automóvil condujo hasta el edificio Fengin. Tsunade y Shizune se bajan. San Shinobi Villaje no tiene Kasekage y Anjuan. Pero hay una torre de control central en construcción detrás de Fengin-You. Tsunade señaló los dos grandes edificios circulares que flanqueaban la torre central. Preguntó en broma. ¿Qué construiste? Los dos edificios circulares en realidad están destinados a albergar el equipo Nature Engine y Chakra Engine, listos para alimentar la torre central. Dos edificios circulares más una torre central. Ir. Alta inteligencia emocional. Como una montaña. Ecualizador bajo. Armstrong Kiplotron Jet Armstrong Cannon. Muffin se sonrojó. Jaja, por supuesto que es el cañón Armstrong Kiplotron Jet Armstrong. Tsunade y Shizune parecían perplejos. Leemos mucho. No puedes engañarnos. Muffin dijo seriamente. En realidad, tenemos cañones en todas partes en San Shinobi Villaje, y este es el más grande. Tsunade. Shizune. Muffin. Jaja, les mostraré algo de diversión más tarde. Muffin los invita al estudio de viento. Ven, ven, he preparado algo delicioso para ti. Los tres llegaron al restaurante. Muffin sirvió vino y comida. Tsunade y Shizune se quitaron las túnicas y capas que los protegían del sol y el viento. Revelan sus ropas. Muffin lo miró y gritó sorprendido. Cangrejo de regalo. Las medias de nylon de San Shinobi Villaje son claramente visibles en las piernas expuestas de Tsunade y Shizune. La bonificación de las medias es enorme. Muffin fue tomado por sorpresa. Tsunade frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con un cangrejo de regalo grueso? ¿Qué es un cangrejo de regalo grueso? Miró a Muffin. Si hay algo raro en tu hijo. Ten cuidado con mi puño de hierro. Muffin explicó rápidamente. Anuncio es tal que. Los llamados cangrejos de regalo grueso son cangrejos que se cultivan en nuestro pueblo. ¿Es el cangrejo que quieres criar en el desierto un buen regalo? Es por eso que me llamo Oulikra y estoy ordenando. Tsunade miró a Muffin. La cara de Muffin está llena de sinceridad. Tsunade aceptó su explicación. Está bien, entonces probemos el cangrejo de regalo del desierto. Muffin cambió rápidamente el nombre de la cocina. Desde entonces, San Shinobi Villaje ha añadido un plato famoso. Gran cangrejo de regalo. En el banquete. Muffin llevó a Tsunade a beber. Esta vez Tsunade no bebió mucho. Su expresión era un poco sombría. Muffin dijo con una sonrisa. Si hay algún problema, todos pueden hablar de ello, siempre se puede resolver. Tsunade. Nos has ganado mucho dinero en Konoha, y parece que te estamos ayudando a ganar dinero. Muffin se echó a reír. Las personas que son aburridas también percibirán lentamente los cambios en la situación. ¿Qué hay de malo en esto? Tu fuerza se ha fortalecido y la vida de los aldeanos ha mejorado. Incluso tú te has vuelto más hermosa después de usar nuestras medias de seda. ¡Qué cosa tan maravillosa! Tsunade no se sentía bien y no sabía qué pasaba. Bebió una copa de vino caliente violentamente. Muffin. Si crees que no es bueno para mí tomar tu dinero, puedes tomar nuestro dinero. Tsunade miró a Muffin. ¿Cómo ganar? Muffin se echó a reír. Anuncio. Nuestra aldea también puede enviar tareas a Konoha. Por ejemplo, si nuestra aldea necesita ecologización, puedes enviar a Yamato para que lo haga. Nuestra aldea necesita maestros, y también puedes enviar maestros para ganar dinero laboral. Nuestro pueblo necesita abrir otros mercados locales, y ustedes también pueden ser nuestros agentes. ¿No es genial que todos trabajen juntos para ganar dinero? Konoha Villaje acepta la misión de San Shinobi Villaje. ¿Una aldea acepta tareas de otra aldea? ¿Está bien? Tsunade frunció el ceño. Muffin señaló los dos grandes cangrejos sobre la mesa. ¿Puedes ver que todos son cangrejos, así que son más nobles? ¿No es el dinero en nuestro pueblo el mismo que en el Daimyo? Tsunade asintió. Déjame pensarlo. Por cierto, ¿qué pasa con tu nombre en el Reino del Viento? El gran nombre del Reino del Viento desapareció de la noche a la mañana, y surgieron 46 apodos. Tales eventos importantes naturalmente atrajeron la atención de todos los países. Muffin explicó. Un nombre pequeño es solo un nombre más pequeño. No se puede negar su estatus solo porque es pequeño. Es genial que nuestro apodo del Reino del Viento esté dispuesto a contribuir a todos. En el futuro, sería mejor cambiar la misión de un Daimyo a 46 Daimyes menores. Tsunade negó con la cabeza. Sé que no puedo decirte que no, olvídalo, también hemos firmado el contrato y no interferiremos en los asuntos estatales de tu país. Pero sobre Sasuke, ¿qué dices? Él es el traidor de nuestra aldea. Muffin miró a Tsunade. Todos los ojos están puestos en mí por tu propio bien. Anuncio. Oye, estoy haciendo esto por ti, Konoha. Gilipollas. Tsunade pierde los estribos. ¿Cómo puedes decir que es bueno para nosotros llevarnos a la rebelión? Puse mi corazón en la luna brillante, pero la luna brillante brilla en la zanja. Muffin dejó escapar un largo suspiro. Tsunade se preguntó. Verás, la familia Uchiha es tu familia mayor de Konoha. Se puede decir que sin Uchiha, no habría Konoha. Tsunade asintió. Todos en este mundo lo saben. Muffin. Bajo la operación de Konoha, solo queda Sasuke en Uchiha. Ahora también ha desertado. Te pregunto, ¿planeas matarlo o encerrarlo cuando lo atraques? Si lo matan, entonces Uchiha se extinguirá. Yukonoha mató a todos los clanes fundadores de la aldea. ¿Es realmente bueno decir eso? Tsunade se perdió en sus pensamientos después de escuchar esto. Parece bastante correcto. Muffin. Hasta donde yo sé, este niño salió para ganar fuerza y matar a Uchiha y Tachi para vengar a la familia. ¿Por qué lo obligas? Lo encerraste para evitar que se vengara, y el objetivo de su odio se convirtió en Konoha. ¿Es esto realmente bueno? Tsunade inclinó la cabeza en silencio. La atmósfera del banquete también se volvió repentinamente aburrida. En este momento, Gaara entró y tuvo algunas palabras con Muffin. Muffin estaba radiante de alegría. Tsunade, ¿quieres tirarte? Tsunade. Oh mírame más, asterisco asterisco rbt. Tsunade. Duele. El huracán del desierto del diablo enrodeó la ondulante arena amarilla. Después de la cortina de arena, salieron dos personas. Fueron el escorpión y Deidara quienes recibieron la orden de capturar a Gaara. La rubia Deidara miró un camión Sandshinobi que se movía en la distancia. Realmente quiero explotarlo. El auto a toda velocidad explotó repentinamente con una explosión, esos son los fuegos artificiales del arte. Escorpión Caidme escondido en las 18 sanguijuelas. No perturbes nuestro plan, no molestes a la otra parte primero. Eres realmente cauteloso. Deidara es un poco rara. ¿Por qué hay estos autos extraños en Sandshinobi Villaje? Escorpión, ¿sabes? Escorpión. Yo tampoco lo sé, parece estar relacionado con el quinto cacetaje. El regreso de Jumningura, el espía que enterró en Sandshinobi Villaje, no es mucho. Deidara pensó que podía apuntar a Sandshinobi Villaje y bombardearlo más tarde. Estaba un poco emocionado. Entonces vámonos. Realmente quiero ver las expresiones de los ninjas de Sandshinobi Villaje cuando aprecian el arte. Los dos llegaron al lugar predeterminado para encontrarse con el espía Jumning Yura. Escorpión desbloqueó la memoria de Yura. Escorpión. Llévanos al pueblo. Yura. Está bien, mi señor. Los tres se dirigieron hacia el pueblo. ¿No es eso un pueblo? ¿A dónde más ir? Deidara confundió Faraday Industries con un pueblo. Anuncio Yura Kaidn. No es un pueblo, es el parque industrial Faraday. Escorpión y Deidara estaban desconcertados mirando la alta pared del parque industrial, las extrañas torres de cristal en las dos esquinas y los edificios dentro de la pared. ¿Por qué alguien construiría un complejo tan grande de edificios cerca del pueblo? ¿Y qué demonios es un parque industrial? Escorpión. No te preocupes por eso, ve a la aldea a atrapar a Gaara primero. Los tres continuaron avanzando hacia la aldea. No sabían que todos sus movimientos fueron capturados por la cámara y transmitidos a la sala de comando de la torre de control central. Muffin ya ha desplegado equipos de monitoreo, como cámaras disfrazadas de grava dentro de un radio de 200 millas de San Shinobi. Sala de comando de la torre central. El estilo de la sala de comando es similar al de un puente de naves de Star Wars. Muffin se sentó en la silla de comando en medio de la sala de comando. Frente a usted está la gran pantalla principal y varias pantallas más pequeñas. La pantalla principal muestra al escorpión caminante, Deidara y tres personas. Ocupado en la parte inferior de la pantalla está el personal de Anbu que pertenece al propio Fenguin Muffin. El invitado Tsunade se sentó en la silla junto a Muffin. Shizune estaba detrás de ella. Gaara llevaba una calabaza y estaba de pie junto a Muffin con los brazos cruzados. Tsunade y Shizune miraron con los ojos muy abiertos, mirando con curiosidad esta escena de ciencia ficción muy moderna. Ambos se quedaron sin palabras por un tiempo. Muffin está dirigiendo. Si el parque industrial ha entrado en un estado de alerta de tres niveles. Ambukaidm, quien está a cargo de contactar con el parque industrial. El parque industrial ha entrado en un estado de alerta de tres niveles, toda la producción ha sido suspendida y los trabajadores han entrado en el refugio. El equipo de defensa en el parque ya está en funcionamiento y puede disparar en cualquier momento. Entonces está en el pueblo. Anuncio todas las tapas de arco en el área A se han elevado para completar la protección del área A. El área B está completa en dos tercios, y todavía hay dos minutos para completarla. Área C, Tsunade vio que en la pantalla de abajo, todas las tapas de arco en el camino del pueblo se elevaban lentamente, y se conectaron una por una para cubrir el cielo sobre toda la aldea. Ella pensó para sí misma. Resulta que esto es para defenderse. Muffin, ¿está listo el cañón? Todos los cañones están listos. Muffin sonrió levemente. Entonces preparémonos para jugar juegos de aviones. Escorpión, Deidara y Yura se acercan lentamente a San Shinobi Villaje. El nuevo San Shinobi Villaje hace que los escorpiones sean completamente irreconocibles. Las icónicas rocas a prueba de viento de San Shinobi Villaje han sido reemplazadas por altas torres en forma de molinos de viento. Dieron vueltas. San Shinobi Villaje, que solía ser Katy, ha cambiado por completo. Paredes blancas de cerámica. Alto. Impresionante. Detrás de la pared hay ocho torres de cristal más altas. Todavía hay muchas máquinas incomprensibles girando en la cerca. Yura explicó. Esas son pistolas ninja automáticas, cañones ninja, etc. Esas altas torres se llaman Wandling Towers. Todas son armas defensivas dispuestas por la aldea. Deidara. Escorpión, ¿lo has visto? Escorpión, no. Aunque nunca lo he visto, se debe a la sensibilidad de un estilista talentoso. Obviamente sintió que estas cosas no eran simples. Anuncio será mejor que tengamos cuidado. Escorpión le recuerda a Deidara. Será mejor que nos colemos y los arrestemos en silencio. Deidara, que se respeta a sí misma y beligerante, no está de acuerdo. H.M.P.H., ¿cómo puede estar en línea con el temperamento de mi tío Deidara entrar como un goper? Incluso si San Shinobi Villaje tiene muros altos y algunas armas defensivas extrañas, ¿y qué? Todo pálido ante mi arte. Simplemente los hice explotar a todos. Deidara le dijo a Yura. Ve y llama a la puerta. San Shinobi Villaje es en realidad diferente de otros pueblos. La puerta del pueblo está cerrada. Ni siquiera hay un ninja protegiendo la puerta. Ahora que hay metro, todos pueden entrar y salir bajo el sol. Naturalmente cerró la puerta. Los tres llegaron a la puerta. Los sonidos mecánicos provenían de dentro de las paredes. Contraseña. Mazo 80. Yurakaidm. Little Emergency. Mufen tomó el micrófono con picardía. Contraseña incorrecta. Dirada. ¿Qué pasa? Mufen se echó a reír. ¿Qué es el arte de la contraseña ahora? Las palabras burlonas de Mufen vinieron del interior de la pared. Los tres quedaron atónitos. Se puede cambiar la contraseña de voluntad. Deidara tuvo un reflejo instantáneo. El arte es una maravilla. No haga. Mufen se echó a reír. No, el arte es Patrick. Deidara estaba lista para defenderse. She gritó. Retírate rápidamente. Ha estado observando el movimiento de esas armas defensivas desconocidas. Espere hasta que la voz de Mufen haya terminado. Las bocas de todas las armas se volvieron hacia ellos. Scorpio sabía que algo andaba mal. Fueron vistos. Da da da. Bum bum bum. Se lanzaron una serie de herramientas ninja. Yuradió directamente innumerables Kuna y el Shuriken al nido de avispones. Deidara y los escorpiones son rápidos, se retiran rápidamente fuera de alcance. Mufen miró a los dos huyendo avergonzado en la pantalla y sonrió levemente. Sé que no es tan fácil. Gaara, ve a buscar mi controlador. Gaara buscó un gamepad desde un lado. Tsunade miró la cosa extraña en su mano. No pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Sacudida. Anunció Tsunade levantó una ceja. Dolor, Mufen lo detuvo apresuradamente. Realmente vuelo el avión. Lo descubrirás después de un tiempo. Solo entonces Tsunade bajó sus muslos vestidos de seda negra. En la pantalla principal, Scorpion y Deidara están juntos. Acercando, se puede ver a los dos hablando. Deidara estaba enojada. Nos han engañado. Bueno, así es. Parece que la otra parte ya sabe que venimos por información. Shibazan Cici no tenía expresión en su rostro. Deberíamos considerar operaciones de seguimiento. Deidara. Eh, ¿en qué hay que pensar? Los voy a echar. Deidara tiene mucha confianza en su ninjutsu. Es solo disparar al ninja, y no puede dispararme en absoluto. Escorpión, cuando obligue a Gaara a salir, habremos terminado. Deidara escupió la arcilla. Detonar pájaro gigante de arcilla. Apareció un pájaro gigante de arcilla. Deidara se paró en la parte posterior del pájaro gigante, y el pájaro gigante saltó al cielo. Mufen señaló a Deidara y al pájaro gigante en la pantalla. Tsunade, mira el avión. Tsunade se atarició la frente. Resultó ser un pollo volador. Mufen. El generador de grietas está activado. El personal en pantalla presiona iniciar para compilar. Activa el generador de grietas. Se activaron los dos generadores de clac en el pueblo y el parque industrial. Los generadores de grietas crean sombras que oscurecen pueblos y parques industriales. Anuncio desde arriba, Deidara solo podía ver dos sombras brumosas. Lo que hay debajo de las sombras no se puede ver a través. Deidara estaba estupefacta. ¿Era un pueblo tan grande en este momento? Ahora no hay un objetivo específico. ¿Cómo bombardearte a ti mismo? Deidara se cernía sobre la sombra de la aldea. Molesto, eligió bombardear todo. Un. Ya que no puedes verlo. Luego freír todo. Detonar arcilla. Crear destrucción. C1. Inumerables arcillas en forma de escarabajo. C1 cayeron del cielo como gotas de lluvia, cayendo hacia la sombra. Esta escena, naturalmente, también se muestra en la pantalla. Tsunade. Mufen, ¿por qué no te defiendes? Mufen. Espera el contraataque, quiero comprobar cómo es la defensa de San Shinobi Villaje. Aunque no puedo ver los edificios específicos, una gran cantidad de C1, como la lluvia, todavía cayó sobre la parte superior del arco defensivo y la pared exterior de San Shinobi Villaje. C1 explota tan pronto como golpea la parte superior del arco. Auge. Bum bum. Bum bum bum. El sonido de las explosiones continuó una tras otra. Las llamas de la explosión eran tan densas como hongos después de la lluvia. Deidara vio la luz roja oscura continua bajo las sombras en el cielo, y escuchó la explosión, y su corazón floreció de alegría. ¡Qué maravillosa obra de arte! Mufen la sintió. Tsunade junto a él estaba perplejo de nuevo. Estos materiales son aleaciones compuestas de metal reparado con una espada de decapitación y huesos de Kimimaro. Mufen explicó. Como su nombre indica, el cañón dispara una presión invisible de aire para atacar al enemigo. Para la parte superior del arco, la pared exterior no causó daños. ¿Anuncio cañón de aire? ¿Quieres tener una oportunidad? Mufen está muy satisfecho con el resultado. Nadie resultó herido. En la pantalla, las bocas de los cañones de aire se levantan para apuntar a Deidara que está volando en el cielo. El ninja oscuro Kaidin que se encarga de detectar la explosión. Es un poco difícil para el mero C-1 explotarlo. Todas las tapas de arco defensivo, paredes exteriores intactas. Personal de Ambu. ¿Qué tipo de cañón es este? Deidara está intoxicada en el cielo. Use el aire para estar limpio e higiénico. Los cañones en el área B bloquean la posición delantera. Sin que Deidara lo supiera, docenas de cañones apuntaban a las posiciones delantera, trasera, izquierda y derecha. Centro de comando a continuación. Los cañones en el área C bloquean la posición trasera. La fugaz belleza ilusoria es realmente embriagadora. Se puede ver en la pantalla que después de la explosión de C-1, solo quedan pequeños puntos negros en la parte superior del arco blanco y la pared exterior. Entonces levanta el cañón de aire. Mucen. Por supuesto, este es mi precioso pueblo. No es bueno usar ningún otro cañón para aplastarlo o golpear accidentalmente las flores y plantas en el pueblo. Mucen. Gente de la aldea, ¿tienen alguna pregunta? Tsunade. ¿Usar ataque aéreo? Cañón apuntando al área A, se volvió hacia Tsunade y le preguntó. Tiene muchas características como ligereza, dureza, resistencia a la corrosión, reparación de inyección de sangre, crecimiento de inyección de calcio, cálido en invierno y fresco en verano, etc. Mucen priorizó usarlo en defensa. Mucen sostiene la manija del control remoto del cañón. Apunta. Tsunade accidentalmente se hizo cargo del mango. ¿Cómo dele crear? Mucen señaló la pantalla. Mira ese círculo apuntando, está dirigido a Deidara, puedes presionar A para disparar. Presione A para un solo disparo. Presiona B para disparar. Es así de simple. Deidara fue totalmente inesperada. De hecho, se convirtió en un NPC en un videojuego. Tsunade presionó a groseramente. Más de 100 cañones de aire dispararon juntos. Deidara está lanzando C1. Se escuchó un ruido extraño desde abajo. El sonido era como el estallido de una botella de vino corcho siendo descorchado. Entonces. Se sorprendió al descubrir que el C1 que arrojó en realidad se enrolló y voló hacia él. ¿Cómo va esto? El pájaro gigante bajo sus pies fue golpeado directamente por un martillo de hierro invisible en todo su cuerpo. Vientre desinflado. La cola fue directamente destrozada. Las alas también se rompieron en pedazos. Deidara se congeló por un momento. Lo que está pasando aquí. Un fuerte viento atravesó el cuerpo del pájaro gigante y cortó las plantas de sus pies. Solo entonces entendió. El oponente está atacando con viento. Un estilo de viento tan poderoso. Deidara rápidamente arrojó otro pájaro gigante para variar. Anuncio el pájaro gigante original había sido destrozado bajo el bombardeo del cañón de aire invisible. Mirando las sombras bajo tus pies. La guerra contra la belicosa Deidara se encendió. Despreciable Shinobi de arena. Voy a volarlos a todos hacia el cielo. Más C-1 volaron de sus manos. La bomba llueve sobre San Shinobi. En la torre de comando. Mufen operó felizmente el controlador del juego. Los cañones de aire son perfectos para lidiar con esta lluvia de bombas. La enorme masa de aire enrolló directamente la caída y la llevó al cielo. C-1 explotó en el aire o chocó entre sí. Algunos incluso volaron hasta Deidara y lo bombardearon. Deidara no esperaba poder engañarse a sí misma. En el cielo, tuvo que evitar tanto la bomba como la masa de aire invisible. Toda la persona estaba en pánico. El escorpión en el suelo ve que esto sucede. Le gritó a Deidara. Retrocede. Una exasperada Deidara se negó. No haga. Debo dejar que prueben el poder de mi arte. Deidara está lista para hacer un gran movimiento. Mufen ha tenido suficiente mastiler. El revés tiene Light Prism Tower, ¿está completamente cargado? Mi señor, la carga está completa y se puede lanzar en cualquier momento. Deidara y Artestile es vulnerable a los láseres rayo. Mufen usará la Torre del Prisma de Luz para resolverlo. La Torre del Prisma en la pantalla comenzó a parpadear. Gaara habló en este punto. Maestro, déjame ir. Mufen, ¿quieres ir a jugar? Anuncio Gaara. Quiero probar mi fuerza. Está bien. Entonces vete. Mufen estuvo de acuerdo. La Torre Prisma está en alerta. Gaara pisó la bola de arena y salió volando de la Torre de Control. Voló hacia Deidara. Deidara, que se está preparando para usar C2, ve a Gaara volando de las sombras. Él sonrió malvadamente. Jeje, finalmente saliste. Gaara voló a una posición a 100 metros de Deidara. Deidara lo confirmó. Eres Gaara. Gaara miró a Deidara con ojos bestiales. HMPH, los que lastimaron a la aldea no pueden ser perdonados. Se abre la boca de la calabaza. Una corriente constante de arena fluyó de la calabaza. Deidara no tenía miedo en absoluto. Ha estudiado Gaara. A este tipo le gusta atacar con arena. Solo necesitó atacarlo con misiles, obligarlo a defenderse y luego mezclar la araña de arcilla explosiva en la arena de Gaara para detonarlo. Deidara levantó la palma de su mano, listo para disparar el misil. Allí. Sello Gaara. Grita. Escape de arena. Bodhisattva Garlin. La arena rápidamente convergió en una forma humana. Dos bodhisattvas Sandman de 5 metros de altura con enormes cañones Garlin aparecen en los lados izquierdo y derecho de Gaara. Solo se podían escuchar gritos de dolor desde el interior. Gaara también sintió que el oponente estaba sediento de sangre y loco. Tsunade vio el ataque Gaara en la pantalla. Las bombas de arena golpearon Deidara como una tormenta de flores de pera. Anuncio use directamente los meridianos del corazón para refinar el chakra, luego concentre el chakra en un punto y detonarlo. El rango de explosión alcanza los 10 kilómetros, pero el precio es la muerte. Estaba a punto de matar a Gaara frente a él. Después del humo de la arena. Antes de que Deidara pudiera reaccionar, fue ahogado por la bomba de arena. Esto es inaceptable. Garlin Bodhisattva hizo girar la ametralladora Garlin en su mano, disparando bombas de arena frenéticamente. Muffen se rió entre dientes. Comenzó a comer arcilla con la bota en el pecho izquierdo. Deidara se congeló. La posición de Deidara estaba oscurecida por la arena. Está completamente loco. Entonces muramos juntos. Deidara apareció hecha jirones, con la piel desgarrada y una mano rota. El frenético fuego de Garlin duró varios minutos. Apenas se paró sobre el pájaro gigante en ruinas. Gaara no iba a esperar su reacción. Más cerca del vermellón está el rojo, cerca del vermellón es rojo. Ahora está indignado. Su técnica más fuerte. Gaara me golpeó así. Ja, ja. A ti Sandshinobi te gusta tanto sacudirse. No le importa ninguna tarea. Muere. Muere. Detonar Clay Ultimate Self Explosion, con finalmente, Sandman Bodhisattva se detuvo. Miró a Muffen. ¿Qué es esto? Fuego. Los ojos son muy extraños. Anunció Gaara está pensando en contramedidas. Muffen habló directamente. Se lanza la torre del prisma de Uth. Un rayo de una torre de prisma golpeó de Idara con precisión. Dirada es alcanzada por un rayo. La enorme corriente eléctrica paralizó directamente el estilo tierra por todo su cuerpo. Ya no puede explotar. Cayó del cielo inconsciente. Gaara voló y lo agarró directamente con manos de arena. Muffen. Gaara, vuelve. Los auriculares de Gaara escucharon la orden y volaron de regreso a la aldea. Muffen se levantó. Es hora de que conozca a los escorpiones. Escorpión es un estilista talentoso. Su papel sigue siendo genial. En particular, hay un núcleo regenerativo cilíndrico con el escorpión de carácter en su pecho izquierdo, que es el único cuerpo sobreviviente, corazón, del escorpión, utilizado para hacer chakra. Esta técnica es lo que Muffen necesita. Con esta tecnología, ¿pueden mis títeres mecánicos funcionar automáticamente y convertirse en transformers? ¿Núcleo regenerado igual encendido? Esto parece funcionar también. Gaara está atumando. Muffen salió volando de la torre de comando solo. Escorpión vio a Leidara derrotada. Quiere retirarse. Un hombre bloqueó su camino, fue Kankuro quien vino. Kankuro. Señor escorpión, ¿verdad? Escorpión miró a Kankuro. Estaba vestido con un mono negro con maquillaje púrpura pintado en la cara. ¿Anuncio eres Kankuro? Sí, soy el titiritero de San Shinobi Villaje Kankuro. Bueno, entonces por favor hazte a un lado, no eres mi oponente. Kankuro no está de acuerdo. Siempre he querido pelear contigo, el legendario titiritero. Escorpión. No eres mi oponente. Kankuro no respondió, pero sacó el cuervo, la hormiga negra y la salamandra. Colocó tres títeres frente a él. Shise burló y dijo. Estos son títeres hechos por mí, ¿quieres usarlos para derrotarme? No haga, Kankuro sacó un pergamino. Te derrotaré con mi propia marioneta. Sal. Gundam, Kuro. A más de 10 metros de altura, apareció un Gundam con una espada gigante y un escudo. Gundam cayó y aplastó las tres marionetas hechas por Escorpión. Muestra la determinación de Kankuro de romper con los títeres del pasado. Escorpión vio una marioneta tan poderosa y extraordinaria. Toda la persona se sorprendió. ¿Qué marioneta? La cabina del pecho de Gundam Kuro se abre. Kankuro salta hacia adelante. Los dedos de cinco dedos emiten cables de marionetas para conectarse con los componentes de control en el cuerpo de Gundam. Saludó con la mano. Kuro Gundam hizo lo mismo. Kankuro. Mayor, déjame mostrarte una marioneta de la nueva era que supera tus marionetas. Kuro Gundam ataca. Kuro Gundam se levantó de un salto. La espada gigante de casi cuatro metros de largo cortó a la marioneta Shibaba Niruko. Anuncio el escorpión manipuló rápidamente la sanguijuela para liberar la aguja venenosa de la boca de la cabeza. La aguja venenosa van 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 no tuvo ningún efecto en Kuro Gundam. La aleación osea de decapitación no puede romperse con una simple aguja venenosa. La espada gigante cortó el cuerpo de Cici. La marioneta dura se cortó por la mitad en un instante. La arena del suelo se agita. Cae arena. ¿Moriste? Kankuro miró la pila de partes dispersas. Bueno, Junior, tu títere es muy bueno. Tan grande y flexible al mismo tiempo. ¿Qué materiales y técnicas utilizaste? La voz del escorpión vino del aire. Kankuro levantó la vista. Con el pelo rojo, un cuerpo de títere y un apuesto joven con la palabra escorpión escrita en su pecho izquierdo está flotando en el aire. Te transformaste en una marioneta. Kankuro exclamó. Escorpión dice lo que piensa. El arte es una belleza eterna que debe transmitirse para siempre. El cuerpo humano es frágil. Solo una marioneta es eterna. Kankuro no entiende lo que piensa escorpión. Un. No hay nada eterno después de ser derrotado. Desdén de escorpión. Tu títere es realmente muy fuerte. Desafortunadamente he descubierto su debilidad. San Shinobi parece haber progresado en títeres, pero todavía no es tan bueno como yo. Kankuro se niega a aceptar. Anuncio gran aliento. Entonces puedes probar mi poder. La punta de la espada gigante se divide y se convierte en un arma ninja y dispara una pistola. Da da da. Todo tipo de herramientas ninja, agujas venenosas, etc. se disparan contra el escorpión. El escorpión esquivó con flexibilidad. También libera su propia marioneta. Marioneta tercer cacecaje. La marioneta humana hecha del tercer cacecaje que fue secuestrado y asesinado por él hace 10 años también es la colección de marionetas favorita de escorpión. La mano derecha puede estirar muchos cuchillos venenosos, y la mano izquierda puede convertirse en una motosierra dura. También puede usar el ninjutsu más fuerte de tir cacecaje San Diron. Debido a que tir cacecaje tiene un físico especial que transforma el chakra altamente condensado en fuerza magnética, combinó esta habilidad con el ninjutsu de Shukaku Hinchkrik y antes, permitiendo que la arena y el hierro cambien en varias formas e incluso ataquen como armas. La capacidad de infiltrarse en títeres y paralizarlos, y el escorpión ha envenenado la arena y el hierro, convirtiéndolo en su arma más temible. El tercer cacecaje escupió una gran bola de arena y hierro. Duchas de arena y hierro. La arena y el hierro golpearon a Kuro Gundam como una violenta tormenta. Kuro Gundam rápidamente levantó su escudo para defenderse. Después de que la ducha de arena y hierro se abrió en el escudo, no lo repelió, pero era lo mismo que el agua absorbida en el escudo. La arena de hierro comenzó a fluir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha a lo largo del escudo. Se enterraron en la brecha hacia el cuerpo de Kuro Gundam. Kuro sintió esto. Gran sorpresa. ¿Cómo va esto? ¿Qué hace? Y Ron Sandshower, utiliza la propiedad magnética chakra del tercer cacecaje para causar repulsión, y lanza una arena de hierro voladora similar a una piedra que es difícil de esquivar al oponente a una velocidad muy alta. Los títeres que sean golpeados serán invadidos por la arena de hierro y no podrán ser utilizados. ¿Qué? Escribir peleas es tan agotador. ¿No hay paz en este mundo? ¿O simplemente tomarte y charlar y hacer las cosas? Cabeza de perro. Anuncio la arena de hierro es como hormigas bajo el control del tercer cacecaje. Penetra a lo largo de los huecos de las rodillas, pies, etc. De Kuro. Se acumulan. Empieza a correr atascado con Kuro Gundam. Kankuro notó que las piernas del señor no funcionaban. Originalmente quería atacar hacia adelante. El resultado es una inestabilidad. Kuro Gundam se arrodilló sobre una rodilla. La arena y el hierro ya le han hecho incapaz de moverse con una rodilla. La voz sin emociones de escorpión llegó. Junior, tu títere parece ser fuerte pero vulnerable. Tus llamados nuevos títeres no son más que eso. En la cabina, Kankuro parecía gris. ¿Podría ser que su Gundam sea tan insoportable? No te rindas. Tienes a Kuro Gundam ya más fuerte que innumerables ninjas. La voz de Mufen vino del cielo. Voló desde el pueblo. Escondido en el cielo y observando la batalla. El poder de Kuro Gundam es absolutamente extraordinario. Incluso si escorpión sacó la habilidad secreta roja. Manipulación de 100 máquinas, usó cientos de títeres para luchar contra Kuro Gundam. Solo confiar en el cuchillo títere para cortar con el hacha, la aguja de hierro y la aguja venenosa puede no ser capaz de romper el caparazón de Kuro Gundam. Escorpión es muy consciente de los defectos de Kuro Gundam. Hay pocos medios de defensa en el cuerpo. Esta es de hecho la deficiencia de Kuro Gundam. Eso no es porque el diseño de Gundam no sea lo suficientemente bueno, sino porque Gundam todavía necesita someterse a la transformación y localización de la fusión ninja. Anuncio también necesita instalar algunas funciones o dispositivos anti ninjutsu que amplifiquen las funciones de ninjutsu. Solo entonces Gundam puede jugar mejor en el mundo ninja. La idea perezosa de comer hasta el final si quieres un plano sigue siendo inviable. Has expulsado a los títeres más fuertes de escorpión, lo que muestra tu fuerza. Mufen bajó del aire paso a paso. Escorpión observó atentamente a este hombre que cayó del cielo. A juzgar por su apariencia, debería ser el quinto cacetaje. Mira su mirada segura. ¿De qué es capaz? Kankuro estaba muy emocionado de escuchar las palabras de Mufen. Gracias jefe. Mufen ya ha llegado al hombro de Kuro Gundam. Puso su mano sobre el hombro de Kuro Gundam. En el futuro, tendremos que transformar Gundam en ninjutsu. Para evitar una situación como la de hoy. Kankuro. Bueno, está bien, jefe. Mufen. Déjame rescatarte ahora. Los ojos de Mufen brillaron con un rayo. El campo magnético invisible en la palma comenzó a girar. Estilo imán eléctrico, el campo magnético gira. El campo magnético giratorio en la palma impulsa el campo magnético en el cuerpo de Kuro Gundam a girar. El nivel de estilo magnético del tercer cacetaje está lejos de alcanzar el punto en que Mufen pueda controlar libremente el campo magnético. El campo magnético giratorio puede arrojar toda la arena y el hierro que invadieron el cuerpo de Kuro Gundam como un huracán. Kuro Gundam se puso de pie de nuevo. Escorpión vio que Mufen fue capaz de suprimir el tercer estilo de imán cacetaje. Estaba muy sorprendido. Anuncio cómo lo hiciste. Mufen miró a un escorpión con cabello rojo, rasgos delicados y un poco como una muñeca. Se rió. Mi estilo magnético eléctrico es mejor que el de tir cacetaje, es tan simple como eso. Kuro gritó. Mi jefe también es mejor en títeres que tú. El jefe lo mató con el aliento de Godzilla. Intimidar a un niño pequeño con mecha Godzilla es ir demasiado lejos. Kuro, primero retrocede. No vale mi marioneta mecánica. Mufen le hizo un gesto a Kuro. Las palabras despectivas de Mufen hicieron que Shie se enojara mucho. Parece que tienes mucha confianza en tu ninjutsu. El tono de escorpión era malo. Frío. Mufen le sonrió con confianza. Oh, estás equivocado. No confío en mi ninjutsu. Se trata de tener confianza en mis habilidades físicas. Mufen levantó los brazos para iluminar sus músculos. Esta escena se transmitió naturalmente a la sala de control a través de la cámara. Shizune le preguntó en voz baja a Tsunade. Mi señor, ¿su habilidad física es mejor que la tuya? Tsunade quería negarlo, pero pensando en ello, parecía que se había golpeado en el pie como si nada hubiera pasado. No debería ser peor que yo. Escorpión escuchó a Mufen hablar sobre el uso de habilidades físicas. Dejó escapar una risita. Frente a mi marioneta, el arte corporal es una broma. Mufen enganchó sus dedos hacia él. Anuncio si no me crees, pruébalo. Déjame hacer un movimiento primero. Escorpión estaba furioso. Vete al infierno entonces. Te haré una marioneta después de que mueras. Utiliza tirkacecaje para interpretar sanden y ronestrique. Armas como la arena de hierro convertida en bloques, los conos de arena de hierro y las lanzas de arena de hierro golpearon fuertemente a Mufen. Mufen extendió su palma. Estilo imán eléctrico, el campo magnético gira. El campo magnético invisible gira en un escudo frente a él. La arena y el hierro que vinieron a atacar se desviaron de la trayectoria antes de que se acercaran y volaron a lugares desconocidos. Este truco es inútil para mí. Si no tienes ningún otro movimiento, prepárate para comer mi diamante dragón venenoso relámpago. Escorpión explotó. Ley del reino de arena y hierro. La arena y el hierro se combinan rápidamente para formar un encantamiento similar a una rama de gran escala para apuñalar al enemigo, y aquellos que sean apuñalados serán envenenados. El encantamiento de enlítico crece rápidamente y se propaga. Algo raro. Evitaron a Mufen como habían acordado. Mufen caminó tranquilamente en la barrera de hierro de arena. Toda la arena y el hierro, como los cortesanos rendidos, se separarán automáticamente y darán paso al camino. Mufen miró al aturdido Shie. Él sonrió. Frente a ti está el maestro del magnetismo, el emperador de todos los metales. Quinto cacecaje. Mufen. Mufen caminó hacia Shie. Shie dijo con severidad. Imposible. Imposible. Debo matarte. El tercer cacecaje parece ser completamente inútil. Se retrata de la tercera marioneta cacecaje. Técnica secreta roja cienta ladros de máquinas. Cientos de golems encapuchados aparecieron sobre su cabeza. Numerosas líneas de marionetas fueron disparadas desde su pecho derecho y conectadas a ellas. Mufen se detuvo y admiró la escena frente a él. Realmente es un talento. Puedes usar títeres hasta este punto a una edad temprana. Incluso se ha desarrollado la tecnología de los títeres humanos. Absolutamente nivel genio. En el futuro, cuando vaya a la fábrica de marionetas mecánicas, debo ser un excelente empleado que maneja tornillos. Xie pensó que Mufen estaba abrumado por sus grandiosas maniobras. Sonrió y dijo. Siente miedo, lo he usado para destruir un país. Mufen negó con la cabeza. No tengo nada que temer. Aquí no hay leyes laborales. Te lo dije de antemano. No importa cuántos títeres manipules para clavar tornillos, solo puedo contar tu salario. ¿Qué salario? ¿Qué tornillo? Aunque Xie no podía entender, podía decirlo por la expresión juguetona de Mufen. La otra parte no se tomó en serio su ejercicio de cien máquinas. Bastardo, vete al infierno. Cientos de títeres atacaron a Mufen con varias armas como cuchillos, pistolas, espadas y alabardas. Volando cientos de títeres junto con sus armas cubrieron completamente el cielo sobre la cabeza de Mufen. Mufen se quedó quieto. Ponte en una pose de tiro. Luego gira tu cintura. Anuncio salta. Voló hacia el grupo de títeres. Luego se sumergió completamente en la multitud de títeres. Sala de control. Tsunade frunció el ceño, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Shizune gritó mal. No, esas armas títeres son venenosas. Juega como un ninja médico de élite. Podía decirte un vistazo que el verde, el cian y otros colores extraños del arma en la mano de la marioneta representaban toxinas. Mufen se apresuró hacia el grupo de títeres, por lo que corrió hacia el bosque venenoso. Gaara la miró desde la barrera. Un. Outlanders que hacen un escándalo. Shiel vio que Mufen vino a morir por su propia iniciativa. Estaba gratamente sorprendido. Un. Estás buscando la muerte. Luego muere. Manipuló la marioneta y comenzó a asediar a Mufen, que estaba en medio del grupo de marionetas. Mufen apoyó un campo magnético circular para cubrir todo su cuerpo. El arma del títeres no podía acercarse a su cuerpo en absoluto. Solo puede ser absorbido fuera del campo magnético como el agua. El magnetismo es realmente un escorpio. Mufen. Entonces déjate probar la técnica extracorporal que inventé después de investigar las patadas de caballero. Taladro de dragón venenoso del rayo. Mufen juntó su pierna izquierda. Patea la pierna derecha hacia el escorpión. El campo magnético fuera del cuerpo comienza a girar. Toda la persona disparó al escorpión como un taladro. El campo magnético giratorio agita a todos los títeres alrededor, y el arma gira en consecuencia. La luz eléctrica azul blanca crujió y parpadeó directamente. El campo magnético gira con fuerza creciente. Anuncio después de un tiempo. Cientos de títeres bailaron. A los ojos de los forasteros. Los títeres que originalmente estaban rodeados por un grupo de repente comenzaron a girar inexplicablemente. Un rayo todavía parpadeaba en los huecos entre los títeres. ¿Tsunade? ¿Qué pasó? Gaara explicó. Esta es una de las habilidades físicas del maestro, el simulacro de dragón venenoso del rayo. Tsunade. ¿Qué tipo de movimiento extraño es este? Aunque no cerca. Scorpion ya ha sentido el poder del taladro de dragón venenoso electro óptico. Sus propias líneas de marionetas estaban desconectadas bajo la agitación del taladro dragón venenoso electro óptico. Esos cientos de títeres lo golpearon como un meteorito. Están constantemente girando en el aire. Sigue desglosando. Cuando miro de nuevo. Obra maestra del rayo. El sonido de truenos y relámpagos rugió. Todas las partes metálicas de los cientos de títeres se pulverizaron en polvo y desaparecieron, dejando solo la capa girando y volando en el aire. Muffin giró con un rayo en los dedos de los pies. Innumerables capas revoloteaban detrás de él. Rugió, y el dragón gigante con un rayo por todo su cuerpo voló. La velocidad de la venida. El escorpión no tuvo tiempo de esquivarlo. Muffin lo golpeó en el pecho derecho con Dullon Diamond. Clic. El cuerpo de títeres del escorpión explotó. Todas las partes se desmoronaron y se desmoronaron. El núcleo de regeneración cilíndrica del escorpión todavía está flotando en el aire. No debería ser un mal juego. ¿Cómo va esto? Anuncio Muffin suspiró. Muffin se paró no lejos del núcleo de regeneración cilíndrico y observó al escorpión pasar al siguiente paso. Si tu eternidad se refiere a tu frágil cuerpo de marioneta. La mano izquierda también gira automáticamente 180 grados. Muffin volvió a enganchar los dedos. Muffin se rió entre dientes. No esperabas eso, ¿verdad? ¿Qué muñeca de primera categoría? Escorpión volvió a levantar la mano izquierda. Levantó la palma de la mano derecha. Va a disparar fire estilo caca desde su palma para lidiar con Muffin. Una muñeca mala no es una muñeca buena. La mano derecha de escorpión de repente giró 90 grados. El rayo viaja sobre el componente. Muy flexible. Soy eterno. Escorpión se burló. Después de un tiempo. Escorpión no permite que otros se insulten a sí mismos por la eternidad. Una pierna no solo destruyó todos sus títeres, sino también su propio cuerpo. Shia no esperaba que el Lignin Poison Dragon Drift de Muffin fuera tan poderoso. Muffin no mató a los excelentes empleados que había ordenado. Muffin comenzó a balancear el cuerpo de la marioneta del escorpión. Un escorpión nuevo e intacto apareció frente a Muffin. Haz todo tipo de poses extrañas. Muffin sacudió los dedos. El fuego golpeó el suelo. Enganchó los dedos. Entonces mi eternidad está por encima de ti. Luchó por volver a unir todas las partes dispersas. Escorpión se congeló. No me pueden matar. Cuando el taladro del dragón venenoso del rayo de Muffin golpea al escorpión, la corriente eléctrica fluye a través del cuerpo del escorpión. Él fortalece el campo magnético en el escorpión. Ahora puede manipular el cuerpo del escorpión a voluntad. Muffin jugó con el cuerpo del escorpión como jugar con un juguete. Othr se presentará más adelante. Después de un tiempo, se pondrá la forma de Gwangin. Después de un tiempo, el gallo dorado estará solo. Escorpión vio a Muffin manipulando su cuerpo a voluntad. Está entumecido. Había temblor y miedo en su voz sin emociones. ¿Cómo diablos lo hiciste, Muffin? Dije antes que eres un emperador de metal. Tu cuerpo de títere naturalmente puede dejarme hacer lo que quiera. Después de jugar por un tiempo, Muffin dejó de jugar. Un niño pequeño jugueteando así se parece demasiado a un pervertido. No soy pervertido. Muffin detuvo el comportamiento pervertido. Escorpión. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Muffin. Aunque mataste al tercer cacecaje, eres un traidor en la aldea y te uniste a una organización terrorista. Todavía espero que puedas trabajar para mí en el futuro. Escorpión. ¿Quieres que te mate por ti? F asterisco asterisco K. Muffin pronunció un lenguaje grosero. El trauma de la guerra te ha afectado demasiado. Solo pienso en pelear y matar. Anuncio. ¿No has pensado en usar títeres para ayudar a más personas y construir un mundo mejor? Escorpión es muy directo. No. Él provocó. Si quieres confundirme con esas palabras hipócritas, olvídalo. No estoy interesado en ningún mundo hermoso. El mundo había muerto en él cuando sus padres murieron. Muffin pescó la cabeza. Mis empleados están más o menos enfermos. Afortunadamente, el escorpión no es muy grave. No es más que un poco antisocial y antihumano. Muffin preguntó de nuevo. ¿Así que crea un mundo con tus padres? Escorpión estaba atónito. Después de un tiempo. Dijo enojado. No se te permite mencionarlos. Ya los tengo. Muffin. ¿Te refieres a los títeres padre y madre que creaste? Escorpión no respondió. Todo eso es tecnología de marionetas obsoleta. No hay temperatura, no hay comunicación, solo un montón de hierro frío. Muffin le dio así orientación para el futuro. Los títeres que quiero crear, tendrán la temperatura de un humano, tendrán tu memoria. Te abrazarán, te despertarán todos los días, te apresurarán a trabajar, te golpearán, te regañarán, llorarán contigo, se reirán contigo. Vive la vida contigo. Androide. Muffin no está seguro de si desarrollará este proyecto. Sin embargo, basado en los recuerdos de Escorpión y otras personas sobre los padres de Escorpión, se compila una marioneta con las características de los padres de Escorpión. Esto se puede hacer. Escorpión estaba completamente aturdido. Se quedó allí durante mucho tiempo. El viento y la arena eran violentos. Anuncio para Escorpión, este mundo desértico parecía tan inmutable como la eternidad que perseguía. Pero el hombre sonriente frente a él le dijo. Otro tipo de eternidad. Muffin continuó. Por supuesto, si no quieres vivir en la realidad, también podemos construir un mundo virtual para que tu familia pueda vivir junta para siempre en el mundo virtual. ¿Ves lo que quieres? Escorpión abrió la boca. Andos, quiero intentarlo. Muffin se echó a reír. Por supuesto que puede. ¿Entonces aceptas trabajar ahora? Escorpión miró a Kuro Gundam. Solo puedo hacer marionetas. Creo que tus títeres son mejores que los míos ahora. Muffin también miró hacia atrás. Oh, eso es solo un plano. No es gran cosa. Lo que necesito es tu mente, tu genio. Su tecnología nuclear regenerativa única puede ayudar a mi ejército títere a un nivel superior. Ahora te nombro como la tercera división del ejército ninja, el capitán del equipo de marionetas. ¿Estás de acuerdo? Escorpión asintió. Está bien, te lo prometo. Es mejor si me mientes. Te mataré. Nadie puede curar mi veneno. Muffin agitó la mano. El escorpión se movió automáticamente frente a él. Joven, no tengas demasiada confianza. Muffin sacó el dardo venenoso retráctil en el vientre del escorpión y lo deslizó hacia su palma. Antes de que la toxina penetrara rápidamente, la poderosa bioelectricidad en el cuerpo de Muffin explotó. Anuncio las toxinas flotan en el aire. Muffin miró al aturdido Shia y sonrió. Mira, incluso si te mentí, todavía no tienes nada que ver conmigo ahora. Si crees que te mentí. ¿Quieres matarme? Entonces, si haces esto, puedes desarrollar más títeres y más fuertes para derrotarme. Ja, ja. Muffin usó el método agresivo anticuado. Obviamente. Escorpión no se deja engañar. Recuerda pagar tu salario. Y no me gusta estar cerca de otras personas. Quiero tener poder de investigación independiente. Muffin abofeteó su núcleo de regeneración en forma de escorpión con una bofetada. Un rayo penetra en el interior. Una masa de cable eléctrico envolvió el corazón del escorpión. Para tales empleados antisociales y antihumanos. No lo creo fácilmente. El último punto de control es muy necesario. Si no trabajas duro. Tu corazón explotará. Al mismo tiempo, su derecho a la investigación independiente sólo está disponible cuando completa mis tareas o cuando está fuera del trabajo. Los capitalistas feos no permitirán que los empleados pesquen y remen libremente. Escorpión sintió el sello de maldición de la red eléctrica en su corazón. Está bien, jefe. Este momento. El niño es realmente guapo. Deshazte de los dos terroristas, escorpión y Deirara. La alarma en el pueblo también se levantó. El altavoz hula hula grito. Se levanta la seguridad de tercer nivel. Se levanta la seguridad de tercer nivel. Todas las tapas de arco que cubren todo el pueblo se restauran automáticamente. Cañones de aire guardados. Las personas en pueblos y parques industriales también comenzaron una vida laboral normal. Muffin regresó a la torre de comando con el escorpión. Tsunade corrió primero. Guau, Muffin, tu taladro del dragón relámpago es tan poderoso. Muffin sonrió triunfalmente. Tengo muchos otros movimientos además de Lightning Poison Dragon Diamond. Por ejemplo, movimientos como Arc Piercing, Desert Storm y Electric Fire Double Ski también son muy poderosos. Cuando somos libres, podemos hacer gestos. Tsunade asintió. Está bien. Muffin presentó a escorpión a Gaara. Escorpión, lo sabes, ¿verdad? Gaara asintió. El legendario estilista y titiritero en San Shinobi Villaje, por supuesto que lo conozco. Ahora es el capitán del tercer equipo ninja, el equipo de marionetas. Gaara. ¿Equipo de marionetas? Muffin. Sí, el equipo de títeres será una parte importante de nuestro futuro ejército ninja. Primero lo llevas a registrarse y familiarizarse con el entorno. Por cierto, le gusta vivir solo, así que asígnale una casa remota. Anuncio este es Gaara, el comandante del ejército ninja. Excepto por mí, obedecerá sus órdenes. Escorpión asintió. Gaara llevó a escorpión a la oficina de registro ninja para pasar por los procedimientos de entrada. Pregúntale a Gaara en el camino del escorpión. ¿Quién más está en el tercer equipo? Gaara. Solo tú, necesitas construir el equipo de títeres lo antes posible. De lo contrario, ralentizará los pasos del ejército ninja, y no te dejaré ir. Gaara es asesina con todos. Escorpión, la coautoría significa intimidar a las personas títeres sin descanso. San Shinobi Villaje tiene otro 007, excelente empleado que no necesita un descanso. Deshazte de los terroristas. El banquete de bienvenida de Tsunade continuará. Tsunade levantó su copa de vino para respetar a Muffin. Inesperadamente, San Shinobi Villaje ha cambiado tanto bajo tu liderazgo. Las defensas en tu aldea realmente me abrieron los ojos. Muffin, ¿tú también quieres un set? Los ojos de Tsunade se iluminaron. ¿Puedes? ¿Puedes? Ella es la líder, la protectora de la aldea. Por supuesto, espero darle a la aldea la mejor defensa. Por supuesto que puedes. Muffin es demasiado bueno. En comparación con la venta de productos en pequeñas empresas. Este tipo de proyecto de infraestructura a gran escala es realmente genial. Sin mencionar ganar más dinero, hay muchos otros beneficios. Anuncio Muffin inmediatamente palmeó el pecho de Tsunade con entusiasmo. No te preocupes, ¿qué tipo de relación tenemos? Mientras quieras, definitivamente te daré lo mejor. Tsunade. ¿Cuánto cuesta eso? Muffin, no soy muy preciso al calcular la cantidad de dinero. Simplemente lo calcularé. Tienes que construir una central eléctrica con una capacidad de 70 millones de megavatios para proporcionar suficiente energía para soportarla. Al mismo tiempo, es necesario construir un centro de comando y renovar edificios, carreteras, tuberías y otras infraestructuras. Las materias primas como el acero y los cables utilizados durante el periodo fueron casi decenas de millones de toneladas. Estimo que se reducirá a 7 a 88, y estimo que valdrá 5 o 6 mil millones. Tsunade tenía dolores en el pecho. Bebía mucho. Muffin supo de un vistazo que había asustado a la gente, oh, mírate. Soy Muffin. Cloud Shinobi Village siempre ha estado en desacuerdo con Konoha Village. Después de la Tercera Guerra Mundial Ninja, Cloud Shinobi Village quería conseguir a Baiyan y lanzó un evento para arrebatar a Baiyan, y envió ninjas para secuestrar a la joven Inata de Yuga. Tsunade sostiene la copa de vino. Tsunade negó con la cabeza. Konoha necesita mantenerse al día con la situación. Muffin le explicó a Tsunade. Konoha Village tiene una buena ubicación, muchas familias y muchos talentos. Puede convertirse en la aldea número uno en el mundo ninja, pero siempre está abrumada por Cloud Shinobi Village. Esta es la inversión total. Podemos invertir en la construcción en lotes. Si estos viejos siempre están en el poder, entonces Konoha no tendrá futuro. Tsunade. ¿Qué tipo de préstamo? Muffin mencionó este asunto. Anuncio Muffin resopló ligeramente. Préstamo dirigido, nosotros Sando Shinobi Village le daremos un préstamo y luego este préstamo se utilizará para comprar nuestras materias primas y asistencia técnica para construirlas. Lo que la situación mundial está cambiando. Yugayashi se entera de esto y salva a Inata del ninja que mató a la Tierra del Trueno. Pero luego la gente de Tunder Country le pidió a Konoha Village que entregara la cabeza del asesino, y su hermano gemelo Yugayashi murió en el lugar de Yashi para proteger al clan. Ella se rió entre dientes. Tsunade, tienes que seguirme. Todavía no he terminado. Y ahora la situación mundial está cambiando. En realidad, muchas cosas sobre Konoha son hechas por estos ancianos y consultores viejos y corruptos. Correcto. Sacrificaron a tantos jóvenes a Konoha por su propio estatus y poder. Los asesores no estarán de acuerdo con lo que dijiste. ¿No estás hablando de ti mismo? Masculinidad. Creo que tú, con tantos talentos en Konoha, podrás pagar el préstamo pronto y construir una buena casa. Miró a Mufen con ojos penetrantes. Él es quien trajo el mundo ninja al nuevo mundo. Mufen se rió a carcajadas. Además, si actúas como nuestros agentes o algo así, también puedes ganar dinero. Un. No tiene humildad. Esto aliviará su presión financiera. Si Konoha no tiene dinero, incluso podemos darte un préstamo. Lo que no puede seguir el ritmo de la situación. Anuncio la rica historia de mi ciudad natal le dice a Mufen. El mundo y los corazones de las personas no pueden ser conquistados sólo por la fuerza. La violencia, el terror pueden abrumar por un tiempo. Pero la paz mantenida por la violencia, el terror es sólo una falsa paz. El odio, la hostilidad acechan debajo. Acumulado de generación en generación. Es como la lava bajo un volcán. Una vez que haya una brecha, surgirá y destruirá todo. Sólo guiando a todos por un camino de desarrollo próspero, para que todos puedan estar satisfechos y todos sean ricos, se pueden frenar las guerras en la mayor medida posible. Este camino es difícil. Nunca funcionó. Mufen quería probarlo. Él exhorta, enseña a Tsunade. También espero que pueda abandonar valientemente las viejas ideas del pasado y llevar a Konoha por el camino del desarrollo. Tampoco quiere que Konoha permanezca sin cambios y que San Shinobi Villaje lo vacíe gradualmente de riqueza. La empobrecida Konoha será el lugar de nacimiento de la guerra. Tal vez haya un plan de choque de San Shinobi o algo así. Eso iría en contra del propósito de desarrollar San Shinobi. La sostenibilidad es la elección correcta. Tsunade guardó silencio durante mucho tiempo. La copa de vino se estrelló contra la mesa. Yo, al ver los cambios en San Shinobi Villaje, sintió en su corazón que Mufen podría estar en el camino correcto. Pero cuando pienso en los ancianos y consultores de la aldea. Su poder hizo que Tsunade se sintiera impotente. Anuncio incluso si tengo todas mis fuerzas, no puedo esforzarme frente a los asuntos políticos. Ja, ja. Mufen se echó a reír. Sepa que sus poderes como Okage son ilimitados. Tsunade escuchó esto y lo miró de reojo. No pienses en lo poderosos que son esos veteranos. Eres la nieta de Senjuas y Dama, eres el quinto Okage, no necesitas darle cara a esos viejos en términos de estatus, prestigio o poder. No tengas miedo de que nadie te apoye, Kakashi, Midguri, Sarutobi Asuma, etc. Junin definitivamente te apoyará. En cuanto a los Yuga, Sarutobi, Nara, Ataque y otras familias en Konoha, mientras no muevas sus intereses, ciertamente no les importa. Tsunade tenía dudas. ¿Puedo hacerlo? Mufen respondió afirmativamente. Definitivamente funcionará. Eres Tsunade. Históricamente, el propio Tsunade también despidió al grupo asesor, promovió a nuevas personas y tomó el control del poder. Tsunade levanta su copa. Tómate una copa. Ella ha tomado una decisión. Los dos terminaron de beber. Tsunade sugiere una visita a San Shinobi Village. Luego descubrió que San Shinobi Village es realmente aburrido. ¿Hay solo unos pocos izakayas en tu aldea? La puerta no está abierta por la noche. Tsunade todavía está listo para continuar. Mufen. Oye, no pasa mucho tiempo antes de que la vida de todos sea mejor, y la vida del tiempo libre aún no sea enriquecido, solo regresa más tarde. Mufen llevó a Tsunade a tomar el transporte más distintivo de San Shinobi. Metro. Anuncio Tsunade está bastante satisfecho con el metro. Bien, muy conveniente. Pero Konoha no parece necesitarlo. Todos en San Shinobi Village necesitan viajar entre el parque industrial y el pueblo. En el área actual de Konoha, algunos autobuses son suficientes. Mufen. Será necesario para el desarrollo futuro. Los dos también conocen a Sasuke que regresa a casa del trabajo. Junto a Sasuke hay una ninja pelirroja y gafas. Ese era el nuevo investigador, Shinrin. Lo mismo que la familia Vortex. Shinrin es mucho peor que Naruto. Después de que el reino de Vortex fue destruido, vagó con su madre y nunca vivió una vida estable. Finalmente entró en la aldea de Kusanagi. Gras ninja también se está enfocando en la habilidad especial de su madre e hija para restaurar el cuerpo de aquellos que muerden sus cuerpos, incluidos ellos mismos. Como resultado, la madre y la hija también fueron tratadas como una estación tónica móvil para la carne humana por Kusanagi. Muerde cuando duele. Al final, la madre de Xianglin fue asesinada viva frente a ella. Karin escapa de Kusanagi y es capturada por traficantes de personas y finalmente rescatada por Orochimaru. Xianglin fue llevado de vuelta a la base de cría de Sanduorum para convertirse en investigador. Es una bendición para ella poder viajar con Sasuke. Fue una pena que Konoha Villaje no ayudara a la vorágine. Miró a Tsunade. Porque conoció a Sasuke. Xianglin era tímido y tímido a un lado. Realmente espero con ansias la combinación de Sasuke y ella. Estoy aquí en un campo de trabajo libre, cambiando a una persona espiritualmente. Xianglin, del clan Uzumaki. Anunció. Sasuke se volvió y se fue después de hablar. Tsunade bromeó con Mufen. Esta es tu reforma laboral de Sandu Shinobi. Parece que el personal de reforma laboral no tiene tanto respeto por usted como gerente. Esta puede ser la única luz en sus 16 años de vida. Mi señor, no es nada, me iré primero. El auto está aquí. Tsunade guardó silencio. Xianglin también lo siguió apresuradamente. Mufen bromeó con Sasuke señalando a Xianglin. Ella está muy feliz de estar aquí. Sasuke no ha visto a Tsunade. El poder espiritual del clan Uchiha más la vitalidad del clan Uzumaki. Mufen saludó con la mano. Hola, Sasuke. Desde entonces, ha estado enamorado de Sasuke. No debería ser peor que Naruto. Tsunade. ¿Quién es esa chica? ¿Qué tipo de bebé crees que tendrán los dos? Su casa está asignada en el mismo edificio que Sasuke. Ella también está feliz. Mufen se echó a reír. Decidió dejar que Sasuke se quedara primero en Sandu Shinobi Village. Sasuke se acercó. Ella dijo que era Karin quien estaba siguiendo a Sasuke. Sasuke solo respondió dos palabras. ¿Es tu novia? Sasuke una vez la salvó en el examen Shinnin. Tsunade no reveló su identidad. Incluso Sasuke siempre la ignora con una cara fría. Anunció conocer a Xianglin le recordó a Mufen una cosa. Tsunade, ¿puedes llevarme a conocer al inmortal Katsuyu del bosque Shikubon? Tsunade preguntó con cautela. ¿Qué quieres? Mufen, quiero firmar un contrato con él. Aunque Mufen tiene equipo médico como las 7 cámaras de tratamiento de Dragon Ball, los métodos médicos locales en el mundo ninja no se pueden descartar. En comparación con los sapos, las serpientes son bestias invocadoras que ayudan a luchar. Está más interesado en Katsuyu, la bestia sanadora de invocación. Tiene demasiados medios de ataque. De todos modos, el tratamiento es una deficiencia. Algo tan grande como un sanador no es tan flexible como un Katsuyu dividido. Sandu Shinobi Village tampoco tiene suficientes reservas de ninjas médicos. Tsunade miró a Mufen. Deberías morir de este corazón. No eres un ninja médico. Katsuyu inmortal no firmará contigo. Mufen se burló. Entonces no puedo, mis hombres siempre pueden curar a los ninjas. Katsuyu inmortal es un método de curación tan bueno que Konoha no puede monopolizarlo. Tsunade. Hablaré de eso más tarde. ¿Cuándo? Cuando todavía era Okage. Mufen se sorprendió. Se llenó de alegría de inmediato. Anuncio parece que has decidido regresar y reformarte. Tsunade asintió. Al visitar Sandu Shinobi Village, descubrió que Sandu Shinobi está muy por delante de Konoha. Sin mencionar nada más. Este sistema de defensa por sí solo es mucho más confiable que confiar en su percepción de las barreras ninja. La política de bienestar integral de Sandu Shinobi Village es muy superior a la de Konoha. Mufen estaba muy feliz. Bueno. Entonces te deseo la mejor de las suertes y éxito. Tres días después. Tsunade se fue. Ella no trajo lo que los consejeros y ancianos esperaban, pero trajo un nuevo viento de refierre. Si no puede resolver el problema, deshágase de la persona que planteó el problema. Esto también es una solución. Antes de irse, Tsunade tuvo un intercambio en profundidad con Mufen. Ahora finalmente sé para qué sirve su ley de un país, una aldea interrogación de cierre. ¿Tienes miedo de que el Daimyo del país del viento nos pida a Konoha que te ayude, ¿verdad? Mufen es muy honesto. Una de las razones. Tsunade. Tu método es bueno. Realmente ató nuestras manos y pies de Konoha. Pero quiero recordarles que el Daimyo se preocupa más por el Daimyo que por nosotros los Shinobu. Ahora matas al Daimyo y configuras 46 alias. Ahora los grandes nombres probablemente aún no han reaccionado y no saben cómo tratar contigo. Cuando reaccionen, estarás en problemas. Mufen se rió entre dientes. Tienes que saber que no tengo miedo a los problemas. Tsunade negó con la cabeza. Quiero decir, si otros Daimyo nos pagan Konoha Villaje para atacarlos, nosotros como ninjas lo haremos. Anuncio en ese momento, todos se encontrarán en la batalla. Y cuando llegue el momento, puedes enfrentarte no solo a ninjas de nuestra aldea, sino que otras aldeas también pueden unirse. Mufen suspiró. Tal vez esta sea la tristeza de un ninja que no puede controlar su propio destino. Tienes que enfrentarte a personas que no quieres enfrentar y matar a personas que no quieres matar. Pero no te preocupes, seré indulgente contigo Konoha e intentaré matar a la menor cantidad de personas posible. Tsunade se burló. Nuestro Konoha también lo hará. Mufen llegó a la sala de interrogatorios. Pobre cuello de Deidara. Las manos y los pies están equipados con bobinas eléctricas. Estas bobinas se descargarían tan pronto como sintieran que estaba combinando chakra. La rubia, de ojos azules y arrogante Deidara ha sido electrocutada estos días. Mi tío tampoco te lo dirá. No significa que traicionará los intereses centrales de la aldea. Traicionaste a Roshinov y Villaje, entonces, ¿por qué ayudarlos a mantener el secreto de la técnica chakra que los empodera? Deidara. Cazekage, no lo pienses, nunca confiaré una palabra. Así que espero que puedas entregar conscientemente la técnica prohibida. Entonces puede hacer que el dragón invencible de hierro se levante del suelo. Potenciar sustancias con la técnica chakra permite a Deidara convertir la arcilla en bombas funcionales. ¿Sabes? San Shinobi Villaje no solo es tan glamoroso por fuera. La razón por la que cada aldea ninja es única es el ninjutsu único en la aldea. La cáscara de la marioneta mecánica puede moverse libremente. Anuncio necesita usar esta técnica prohibida como referencia. Muffin no necesita bombas. Presta atención a lo que dices. No lo pienses. ¿Qué interrogatorios, prisiones y otras instalaciones también están disponibles? Simplemente me matas. Cuando vio entrar a Muffin, apretó los dientes. Su propio arte de performance fue rechazado por el pueblo, y también escapó del pueblo. ¿Demonio, qué quieres? Su majestuosa Deidara está dispuesta a inmolarse en lugar de ser atada y torturada. Esta técnica es muy importante para mí. Muffin miró a Deidara con frialdad. Esto es lo que imaginó Muffin. La arena junín que está a cargo del interrogatorio es un látigo. Deidara saca la lengua. Pueden tener varias habilidades como seres vivos, como volar, gatear, enredar, etc. Muffin dijo que la técnica de chakra otorgaba a la sustancia. Entonces, si puede darle chakra a su aldea de hierro, dale vitalidad. Shazi. No adultos, su boca es muy dura. Deidara. Mi señor, estoy dispuesto. Vea cómo puede usar esta técnica o mejorarla para activar las sustancias que desea. Muffin estaba perplejo. Deidara no está dispuesta a entregar la técnica chakra, la sustancia empoderadora. Muffin sonrió levemente. Muffin le dio electroterapia sin piedad. Deidara es digna de ser una barba obstinada con una fuerte autoestima. La persona que fue electrocutada murió sin decir nada. Shazi. Señor, permítame continuar interrogándolo. Todavía hay muchos instrumentos de tortura que no se han utilizado aquí. Olvídalo, tengo otras cienas. Muffin extendió su mano. Las cuerdas que ataban a la inconsciente Deidara se rompieron. Muffin luego usó el control magnético para sostenerlo. Lo llevaré a otro lugar. Muffin caminó. Deidara flotó tras él. Los dos se reunieron en una sala de investigación en Orochimaru. Una electroterapia leve. Deidara se despierta. Vio a Muffin, Orochimaru, Yakuji Kabuto y Xiangrin. Deidara vio todo tipo de trozos de carne no identificados, órganos internos y equipos parpadeando en la sala de investigación. Se sintió nervioso. ¿Qué quieres hacer? Muffin. Xianglin, déjalo morder primero. Karin puso su brazo alrededor de la boca de Deidara. Deidara miró el brazo de Xianglin cubierto de marcas de dientes y quedó atónita. ¿Qué demonios estás tratando de hacer? Xianglin. Morderme para restaurar tu cuerpo, puedes intentarlo. Deidara vaciló. Muffin se burló. No tendrás miedo de esto, ¿verdad? Deidara. HMPH, no le tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo de morder a la gente. Anuncio dio un mordisco duro. Xianglin soportó el dolor. La habilidad mágica de Karin hace que Deidara se recupere rápidamente. Sintió que se estaba recuperando de su lesión. ¿Por qué es tan amable? Deidara miró a Muffin. Xianglin retrocedió. Muffin observó cómo la expresión de Deidara cambiaba y asintió. Yakuji Kabuto puede comenzar. Yakuji Kabuto dio un paso adelante y sacó las píldoras para que Deidara las alimentara. Deidara todavía quiere comer. Cierra la boca y aprieta los dientes. El bisturí de chakra de Yakuji Kabuto le cortó un nervio en la boca. La boca de Deidara se abrió. Tome la píldora. Yakuji Kabuto lo curó de nuevo. Esta operación de Yakuji Kabuto lo asustó por completo. ¿Qué estás tratando de hacer? La esquina de la boca de Yakuji Kabuto se curvó en una sonrisa burlóncia. La medicina que te acabo de dar es una píldora para amplificar la sensibilidad sensorial de tu cuerpo. Se puede magnificar diez veces, se puede usar para entrenar ninjas y, por supuesto, también se puede usar para hacer otras cosas. Yakuji Kabuto chakra escalpel movió la cara de Deidara. Deidara sintió mucho dolor por el ligero apuñalamiento. Su cerebro pareció explotar. Bastardo, voy a hacerlos explotar a todos. Quiere reunir a chakra. Las bobinas eléctricas en el cuello, las manos y los pies se descargan rápidamente. Anuncio sus ojos se pusieron blancos de electricidad. Yakuji Kabuto lo devolvió a la vida de nuevo. ¿Eres un demonio? Deidara miró a Muffin con firmeza. Muffin negó con la cabeza. No soy un demonio, por el contrario soy una buena persona. Todo lo que quiero es el conocimiento en tu cabeza. Realmente no es nada que perder para ti. Deidara se burló. HMPH, ya dije que incluso si muero, no te lo diré. Muffin sonrió con desprecio. No entendiste, morir es algo muy fácil, pero vivir es muy difícil. Déjame presentarte a Orochimaru. Creo que deberías saberlo. Orochimaru se lamió la esquina inferior de la boca con una lengua larga. La tortura en este momento no era más que pediatría. Tengo otras opciones. Te mantendré despierto durante el proceso y no morirás. Por favor, confía en mis habilidades. Creo que cuando explotaste en las cabezas ninja de Rock Shinobi Villaje. ¿Es tan importante darle a la sustancia la técnica de chakra? Muffin le preguntó. De lo contrario, ¿crees que confío solo en ti? La cara pálida de Orochimaru y las pupilas de serpientes espeluznantes realmente hacen que Muffin sea más adecuado como un jefe malvado. Los ojos azules miraron directamente a Muffin. ¿Quieres ser hostil a Rock Shinobi Villaje? Te convertiré en la bomba autoexplosiva más poderosa cuando juegue contra Rock Shinobi Villaje. No quería inmolarse contra los ninjas de su propia aldea. Anuncio de Idara sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. El viejo Onoji es el objetivo principal. Los diferentes usos de la misma técnica son naturalmente diferentes. Eres solo una opción. ¿No te gustan las explosiones? ¿No te gusta la fugaz belleza ilusoria? Muy artístico. Solo puede hacer voladuras en el mejor de los casos. Si aún te niegas, entonces usaré otro método para tratar contigo. Está bien, te doy la sustancia empoderadora técnica de chakra. Te controlaré con el sello. Deidara se congeló. Solo puedo darte dos días. ¿Cómo podría alguien reír y decir cosas tan crueles? Entonces te satisfaré. Muffin. Para ti, es solo para volar, pero para mí tiene un gran potencial para ser aprovechado. Muffin emitió un ultimátum. Deidara cedió. Alguien lo usó como un cañón. Sin embargo, creo que con su indomable e inmóvil voluntad de piedra, no debería ser tan fácil hablar de él. Muffin se rió entre dientes. Lo mismo ocurre con la pólvora. Esa escena debe ser muy hermosa. Deidara volvió a sí mismo. Mira si el viento de mi libertad es más fuerte o su roca obstinada es más dura. Algunas personas lo usan para hacer fuegos artificiales. Así que todavía tengo que hacer gestos cuando lo pienso. ¿Alguna solución? Deidara entregó la sustancia empoderadora que la técnica de chakra entregó. Naturalmente, Muffin se lo entregó al maestro de ninjutsu Orochimaru para que lo estudiara primero. Estúdialo cuidadosamente. Infórmame cualquier resultado. Orochimaru se traga el pergamino. Sí, mi señor. Vamos, Deidara. Muffin llamó a Deidara. Deidara se tensó. ¿Qué vas a hacer de nuevo? Muffin dijo seriamente. Eres un terrorista que atacó Sandshinobi Villaje. Sus acciones han causado un gran daño a la economía de nuestra aldea y a la seguridad personal de los aldeanos. Como Fengguin, anuncio que te sentenciaré a 30 años de prisión, tiempo durante el cual serás reformado utilizando métodos laborales. ¿Tienes alguna objeción? Yo, Deidara se congeló. Muffin. Muy bien, si no tienes objeciones, ven conmigo. Deidara también tenía una trampa eléctrica. Siguió a Muffin obedientemente. Muffin lo llevó hasta la base de producción de marionetas mecánicas. Artesanos y ninjas fueron a apoyar las carreteras y la infraestructura de la ciudad 46. La enorme base de producción está desierta. Solo unas pocas personas trabajan en él. Deidara miró al alto Godzilla mecánico. Estaba un poco confundido. Frente a este monstruo. Mi propio dragón C2 y C4 Garuda no son suficientes para mirar en absoluto. Escorpión notó la llegada de los dos. Salió volando del vientre de Mecha Godzilla. Aterrizó frente a los dos. Deidara. Mayor, no estás muerto. Anuncio escorpión. Deidara, estás viva, bien. Escorpión saluda a Muffin. Maestro KCKG, hola. Muffin la sintió. Emocionado de verte. La expresión del títere permaneció sin cambios. Muffin sintió que los latidos de su corazón cambiaban. Escorpión está emocionado. Veo una nueva dirección para los títeres. Vi el mundo como decían los adultos. En los últimos días, Gaara lo llevó de gira, y Kankuro se lo explicó. Shee vio algunas nuevas direcciones de desarrollo del arte de títeres traídas por Muffin. Esos mismos nunca tocan la dirección. Godzilla. Gundam. Robot que cambia de gira. Androide. Cyborg. Espera un nuevo concepto. Lo que originalmente llamé títeres eran solo un montón de cosechadores diversos. No hay poder de lucha frente a estos nuevos títeres. Como genio de las marionetas, Shee también entendió. Muffin no le mintió. Solo sigue desarrollándote. Realmente puede crear sus propios padres, padres que pueden moverse, reír, llorar y tener calor. Esa es la belleza eterna. Agregó Escorpión. Anuncio esto causó que Deidara no estuviera satisfecha. Solo la belleza fugaz es eterna y arte. Escorpión no se peleó con él esta vez. Lo sabrás cuando lo entiendas. Te gustan las explosiones. Entonces, en el mundo en línea, puedes volar planeta sin ningún problema. Deidara le dijo que estaba mareado. Está bien. Muffin habló. Capitán del tercer equipo. Escorpión. Sí, mi señor. Muffin. El prisionero Deidara ahora pertenece a tu tercer equipo, y tú estás a cargo de comandarlo. ¿Hay algún problema? Escorpión estaba un poco disgustado. Mi señor, solo puede explotar, necesito construir una marioneta ahora, es inútil. Deidara estaba disgustada e hinchó las mejillas con enojo. Muffin negó con la cabeza. No haga. Será un excelente soldador y ajustador después de que mejoremos la técnica de chakra que otorga la sustancia. Soldador. Ajustador. Tanto Escorpión como Deidara estaban confundidos. Muffin. Con la sustancia mejorada técnica de chakra, podemos dar actividad directamente a las partes metálicas, y luego pueden combinarse automáticamente como imaginamos. Piénsalo, lo conveniente que será para nosotros construir títeres y cuán poderosos serán nuestros títeres. Escorpión entendió al instante. Gracias, mi señor. Deidara, te ordeno que seas el vicecapitán de la división 3. Sígueme y trabaja duro en el futuro. Deidara todavía estaba aturdida. ¿Por qué de repente me convertí en el capitán adjunto del tercer equipo de un prisionero de la reforma laboral? El Escorpión dejó las herramientas. Anuncio sígueme. Deidara. Te llevaré a la oficina de registro para registrarte. De ahora en adelante, serás el vicecapitán de la tercera división del ejército ninja. Deidara siguió al Escorpión. Muffin también se fue para encontrarse con Kakuzu. Dentro del laboratorio de simbiontes de Orochimaru. El resentimiento de la tierra de Kakuzu está flotando en cada tanque de reproducción. Diez veces de investigación permitieron a Orochimaru y Yakuza y Kabuto criar el cuerpo vivo más básico de Yuyu para la investigación de seguimiento. La carrera de investigación de Kakuzu ha terminado. Decidió irse en este momento. Muffin, puedes elegir quedarte. Los ojos verdes de Kakuzu miraron directamente a Muffin. Sacudió la cabeza. No, me gusta hacer tareas, me gusta hacer tareas para ganar dinero. No tienes una tarea aquí, no estoy acostumbrado. Kakuzu, de 91 años, ha estado corriendo toda su vida, viviendo una vida lamiendo sangre y haciendo tareas para ganar dinero. Permanece en Sandoshinobi Villaje, donde ya no acepta misiones. Se sintió muy incómodo. Muffin la sintió en comprensión. Bueno, puedo entender. Kakuzu, ¿lo dejarías ir? Por supuesto, soy un hombre de credibilidad. Muffin se toma esto en serio. No le importa a Akatsuki. Por el contrario, está muy interesado en la organización Akatsuki. Eres el director financiero de Akatsuki, así que tengo una tarea, ¿estás dispuesto a asumirla? Kakuzu, ¿qué misión? Deshazte del Daimyo de la tierra de la tierra por mí. Anuncio la organización Akatsuki es la organización más dinámica del mundo ninja. Los líderes son físicamente discapacitados y fuertes, y luchan sin cesar. Los miembros de la organización poseen habilidades especiales, se visten a la moda, hablan bien y tienen un fuerte sentido de autogestión. Una vez finalizada la tarea, encontraré la manera de completarla por iniciativa propia. Solo 10 personas pusieron patas arriba el mundo ninja y casi lo destruyeron. Yo, kazecagemuffin, me gustaría llamarte el mundo ninja más fuerte. Un buen batidor. ¿Cómo no usarlo? No solo para usar, sino también para usarlo para fines especiales. ¿No es solo dinero? Las cosas que se pueden resolver con dinero no son nada. Kakuzu se congeló por un momento. Inmediatamente. Apertura reflexiva. ¿Cuánto? Muffen. 20 millones de tiles. Recibido. Kakuzu es crujiente y crujiente. En cuanto a por qué Muffen mató al Daimyo, como profesional, no preguntaría. Está bien, espero que me des buenas noticias lo antes posible. Muffen envió a Kakuzu lejos. Kakuzu dejó el desierto y fue a la tierra de la lluvia. Muffen quiere deshacerse del Daimyo del país de la tierra, por supuesto por el bien de Onoki. El anciano será obstinado en no aceptar darse la técnica prohibida o incluso aceptar firmar. Anuncio él y yo debemos ser estrictos el uno con el otro. El propósito de matar a Daimyo del país tierra es causarle problemas. Las cosas también son como Muffen esperaba. Onoki escuchó la noticia traída por Wang Tu. El anciano estaba en llamas. HMPH, lo que dijo Fengyin Muffen. Qué gran aliento. No ha oído hablar de mi reputación como Onoki. El tercer Tsuchikage de Iwagakure, un discípulo directo del primer Tsuchikage y del segundo Tsuchikage, es bastante poderoso y goza del título de Onoki con dos escalas, gran maestro estilo tierra ninjutsu, puede usar sangre que supera el límite de sangre continuar eliminando dust escape. Onoki es el Tsuchikage que ha estado a cargo del poder más alto en la tierra de la tierra durante el tiempo más largo en la historia del mundo ninja, y también es el Tsuchikage más longevo, creando el apogeo de Iwagakure. Parece que le voy a mostrar algo de color. Onoki, que ha experimentado tres guerras mundiales ninja e innumerables pequeñas batallas, no es un personaje fácil. Wantu, ve y dile a Muffen. ¿No quiere amenazar con la guerra? Entonces dale guerra. Wantu estaba atónito. No ha visto a su padre tan enojado en mucho tiempo. Parece que Muffen realmente enojó al anciano esta vez. Todavía no. Onoki gritó. Wantu corrió de regreso a San Shinobi Villaje nuevamente. Muffen lo conoció rápidamente esta vez. Wantu repitió las palabras de Onoki. Maestro Kaze Kage, Mitsuchikage es serio. Wantu pensó que Muffen debe haber sentido la gravedad del asunto cuando lo escuchó, por lo que cambió de opinión. Anunció quien sabe. Muffen se levantó y llegó al mapa del mundo ninja colgado en la pared. Miró el mapa y preguntó por Wantu. Wantu, para que nuestras dos familias coexistan pacíficamente en el futuro, sugiero que el campo de batalla se coloque en el país entre nuestros dos países. Wantu escuchó. Me quedé atónito. Parece que Kaze Kage habla en serio. Tampoco tiene miedo de pelear. Muffen señaló el mapa. Entre tú y nosotros está el país de los osos, el país de los pájaros y el país de la lluvia. ¿Crees que pusimos el campo de batalla en ese país? Lois se queda sin palabras, Muffen movió su dedo sobre los tres reinos. ¿Por qué no? El dedo finalmente aterrizó en la tierra de la lluvia. Solo elígelo. Ve y dile al viejo Onoki que llevaré a mis tropas a esperarlo en la tierra de la lluvia. Wantu, mi señor, ¿no está pensando en eso? Muffen, ¿en qué estás pensando? Ni siquiera estás de acuerdo con mi pequeña petición, y no tienes intención de paz en absoluto. Como las negociaciones no pueden funcionar, entonces habla en el campo de batalla. Wantu se apresuró a regresar a la tierra de la tierra durante la noche. El país de la lluvia. Cuartel general de Xiao. Excepto por Scorpion y Deidara que se han unido a San Shinobi. Otros se reunieron Pen, Conan, Hue, Uchiha Itachi, Oshigaki Kisame, Idan, Kakuzu, Hooligan. El contenido de la reunión fue, naturalmente, atrapar a la bestia con cola. Anuncio Paine. Scorpion y Deidara han ido a capturar One Tile, y distribuiremos las bestias de cola restantes. Kakuzu habló en este momento. Recibí una tarea de recompensa, 20 millones de tiles. Idan sonrió malvadamente. ¿Qué recompensa? Paine. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Kakuzu. El Daimyo del país de la tierra. Paine. Entonces tú y Idan completarán la tarea juntos. Como organización de recompensas, la reputación de Xiao Qian por estas transacciones es bien conocida. Paine. Entonces, si matas al Daimyo de la tierra de la tierra, captura 4 colas y 5 colas por cierto. Kakuzu e Idan aceptan la misión y se van. Uchiha Itachi habló. Scorpion y Deidara fueron a San Shinobi Villaje para atrapar a One Tile y no hay noticias durante tanto tiempo. ¿Hay algo mal? El par de vórtices de Paine renegan miró. Después de que la organización Xiao emitió la tarea, no prestó estricta atención a cómo completar la tarea. Todo el mundo es libre de jugar. La relación entre los miembros de la organización, aparte de aquellos que comparten intereses similares y a menudo forman equipos, la relación con otras personas también es promedio. Uchiha Itachi de repente se preocupa por Scorpion y Deidara. Esto es sorprendente. Uchiha Itachi estaba inexpresivo. San Shinobi Villaje Feng y Jin Mufen es un tipo duro. Me temo que los dos tendrán un accidente y filtrarán los secretos de nuestra organización. Paine asintió. Entonces te molestaré a ti y a Oshigaki Kisame para que lo comprueben. Anunció Uchiha Itachi, naturalmente, tiene poca amistad con Scorpion y Deidara. Solo estaba buscando una excusa para ver a su hermano en San Shinobi Villaje. Él entiende el mensaje. Sasuke fue capturado y sentenciado por Feng y Jin Mufen. Tenía miedo de que algo le sucediera a su hermano, por lo que tuvo que ir a San Shinobi Villaje de todos modos. Oshigaki Kisame está buscando la oportunidad de recuperar su gran espada sameada. Sin sameada, siente que su vida no está completa. Oshigaki Kisame. Señor Itachi, ¿puedo recuperar a Sameada? Uchiha Itachi. Mira la última pelea. Hay pocas esperanzas. Uchiha Itachi todavía ofreció una palabra de consuelo. Todavía hay esperanza. Los dos partieron hacia la tierra de los vientos. Esta vez los dos son muy pragmáticos. En lugar de usar una cazadora negra bordada con nupes rojas y un sombrero con campanillas de viento, que son altamente forzadas por la organización Akatsuki, eligieron los trajes ninja de Rain Shinobi Villaje. Los dos también fueron honestamente a Riverbend City, la ciudad en el cruce de la tierra del viento y la tierra de la lluvia, para registrarse. El plan de Uchiha Itachi es ir a San Shinobi Villaje después de registrarse con los requisitos de San Shinobi Villaje. Uchiha Itachi. Todavía tratamos de mantener un perfil bajo. Oshigaki quizá me siente lo mismo. No puedo fingir. Las consecuencias de fingir son graves. Los dos fueron honestamente a la oficina de registro de ninjas extranjeros en la ciudad, que también es el punto de venta de mercancías de San Shinobi Villaje. Anuncio los dos esperaron en la fila para registrarse. Después de que el reino del viento cambió de un gran nombre a 46 apodos, ¿la cantidad de tareas realmente se disparó? Ninjas de todas las aldeas de varios países vienen a mendigar por la vida y el trabajo. Haga fila de hasta dos personas. El ninja a cargo del registro vio la marca de Rain Shinobi Villaje en los dos protectores de la frente, y sus ojos se iluminaron. ¿Eres de Rain Shinobi Villaje? Uchiha Itachi asintió. Lluvia Shinobi Villaje Chiknin Fish. Oshigaki Kisame. Lluvia Shinobi Villaje Chiknin Seco. Combinación de pescado seco. Registración ninja les dio dos formularios. Entonces te registras. Los dos escriben su propia información compilada y luego el ninja de registro saca la caja de almacenamiento de Chakra y les pide que ingresen a Chakra. Ten cuidado de no violar la ley en el reino del viento, te rastrearemos en función de la información de Chakra. Los dos entraron honestamente en su propio regimiento de Chakra. El ninja registrado preguntó. ¿Ustedes dos no aceptaron la misión, verdad? Uchiha Itachi. Vamos a buscarlo. El ninja de registro asintió. Está bien. Felicitaciones. La combinación de pescado seco se congeló por un momento. Ninja registrado. Ya no necesitas buscar tareas, Kasekage Sama te ha reclutado ahora. La combinación de pescado seco retrocede dos pasos. Los dos intercambiaron miradas. ¿Cómo va esto? Ninjas registrados. Ustedes dos, no dejen volar su imaginación. El maestro Kasekage entrará en la tierra de la lluvia y luchará contra Roshinobi Villaje. Ya que son ninjas de Roshinobi Villaje, deben estar familiarizados con la geografía. Anuncio de acuerdo con la ley, todos los ninjas dentro del reino del viento deben estar bajo la dirección del maestro Kasekage. Ahora que estás siendo reclutado, si crees que quieres resistir, entonces estás desobedeciendo la ley y estás listo para ser arrestado y enviado a prisión. Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame estaban asombrados. ¿Sand Shinobi Villaje y Roshinobi Villaje van a luchar en la tierra de la lluvia? Está bien, enviaré a alguien para que te lleve al cuartel. Por cierto, durante el período de expropiación, también ganarás dinero y se entrevistará el salario diario. Si mueres en la batalla, habrá una pensión de 108.000 para tu familia. Los dos siguieron al guía al cuartel aturdidos. El llamado campamento militar en Sando Shinobi Villaje no es grande. Una gran carpa más 100 tiendas pequeñas. La pancarta de Fengu y Roshin dondeaba por encima de la gran carpa. Parece que solo hay 700 u 800 personas. Uchiha Itachi pensó para sí mismo. ¿Hay tan poca gente que va a luchar contra Roshinobi Villaje? Oshigaki Kisame estaba emocionado de ver a Kasekage Tayata. Señor Itachi, parece que Kasekage está aquí, así que cuando peleemos, encontraremos la oportunidad de robar a Sameada. Lleva a los transeúntes de vuelta. No susurren, ustedes dos. El capitán del cuarto equipo es una persona cruel y no le gustan más los chismes. Ten cuidado conmigo. La combinación de pescado seco asintió tácitamente. Este comportamiento de ocultar sus identidades y colarse en el campamento enemigo les hizo recuperar su sentimiento ninja en el pasado. Ahora que es poderoso, puede ir directamente a todo y no se siente como un ninja en absoluto. Los dos decidieron hacer un buen uso de su Kung Fu latente como ninjas. Al acecho en el ejército del viento y la sombra. Uno está buscando la oportunidad de ver a su hermano menor. Anuncio 1 busca una oportunidad para robar un pez. El guía los llevó a los dos a una gran tienda de campaña con un patrón de diamantes y cuatro caracteres escritos dentro del patrón. El capitán de la cuarta división está adentro. Entra. Hemos transferido su información al capitán del cuarto equipo. Ve y habla con él sobre el salario. El guía se escapó después de hablar. La combinación de pescado seco abrió la cortina y entró. Uchiha y Tachi habló. Capitán de la cuarta división, somos Juegan de Rainshinobi Villaje. Levantó la vista y se encontró con Uchiha Sasuke, el capitán del cuarto escuadrón que estaba sentado en el escritorio. Los enemigos se encuentran. Extremadamente celoso. Sharingan vs. Manje Kim Sharingan. Era incluso más rojo que rojo. Uchiha y Tachi se sorprendió. ¿No dijo que fue sentenciado? ¿Por qué te sientas aquí y eres el capitán de la cuarta división? A Uchiha Sasuke no le importa eso. Hian Yuleiya. Bidlar. Sakaro. Muere. Uchiha y Tachi. Pérfora, Tundergun. Uchiha Sasuke disparó una pistola de trueno con Hian Yuleiya y atravesó directamente a Uchiha y Tachi, quien quedó atónito en su lugar. Truenos y relámpagos atravesaron su pecho y luego profundamente en el suelo. Uchiha y Tachi escupió sangre de la boca. Un rayo sale de la herida. Todo su cuerpo temblaba por la corriente eléctrica. Parece que no está funcionando. Uchiha Sasuke se sintió feliz e inmediatamente notó que algo andaba mal. Se da la vuelta. Uchiha y Tachi estaba parado detrás de él. Uchiha y Tachi dijo con desprecio. Tu fuerza ha aumentado mucho y casi muero en tus manos. Es una pena que tú, el Sharingan de nuestra familia Uchiha, no hayas mejorado. Uchiha Sasuke se sorprendió. Resultó que había sido golpeado por una ilusión en este momento. Su corazón palpitaba. ¿Es el Sharingan de Uchiha y Tachi tan fuerte? ¿Te atraparon en un instante? Uchiha y Tachi comenzó a educar a Uchiha Sasuke. Nuestro Sharingan en Uchiha puede abrir los ojos y evolucionar a través de una fuerte estimulación emocional. El mío es Manje Kim Sharingan. Esto es a cambio de la vida de toda la familia y el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Sin embargo, también tiene efectos secundarios. Si abusa de sus ojos, perderá su visión para siempre. ¿Por qué no te has convertido en un Manje Kim Sharingan todavía? ¿No estás sufriendo lo suficiente? Uchiha y Tachi parecía disgustado. ¿Sabes? Siempre he querido que evoluciones en un Manje Kim Sharingan lo antes posible. Entonces puedo tomar tu ojo y evolucionar we eternal Manje Kim Sharingan. Anuncio entonces mis ojos permanecerán brillantes para siempre. Las palabras de Uchiha y Tachi hicieron que Uchiha Sasuke fuera increíble. Rugió de ira, resulta que mataste a tu padre, a tu madre y a todo el clan solo por tu propia fuerza. Uchiha y Tachi estaba inexpresivo. ¿No somos ninjas tan despiadados? Las emociones son dolor para un ninja. Al escuchar las despiadadas palabras de Uchiha y Tachi, el último rastro de suerte en el corazón de Uchiha Sasuke desapareció. Resultó que su hermano mayor, una vez gentil, era un tipo tan bestial. Uchiha Sasuke sintió como si su cabeza fuera a explotar. La sangre se derramó en mi mente de repente. Alma. El alma tiene ganas de desgarrar el dolor. Este es un dolor que toca el alma. Duele. Quiero llorar. El alma de Sasuke comienza a llorar. En el mundo real. Oshigaki Kisame vio a Uchiha y Tachi y Uchiha Sasuke mirándose el uno al otro. Uchiha Sasuke presionó su mano sobre el mango del cuchillo. Todo el cuerpo se detuvo. Sabía que era Uchiha y Tachi liberando ilusión, el asunto del hermano del señor Uchiha, Oshigaki Kisame, no interferirá. Estaba mirando desde atrás. Después de un tiempo. Encontró un movimiento. El cuchillo en la mano de Uchiha Sasuke comenzó a temblar. Anuncio temblando cada vez más rápido. Simultáneamente hubo un sonido chisporroteante. Un trueno deslumbrante salió del mango del cuchillo. Era la hoja que emitía truenos. Los truenos y relámpagos se desbordaron de la hoja y viajaron por todo el cuerpo de Sasuke. Los ojos de Sasuke se volvieron bruscamente. Despertar de un estupor. Uchiha y Tachi se sorprendió. Tu cuchillo todavía tiene alta habilidad. Sasuke caminó con un rayo por todo el cuerpo, como si llevara una prenda tejida con rayos. Sus ojos eran rojos como la sangre, y el círculo exterior del Sharingan también comenzó a brillar con una luz blanca relámpago. El rojo y el blanco son particularmente llamativos. Sasuke habló. Bankai. El trueno es mi voz. La electricidad es mi espada. Dios del trueno Jianyu. Auge. Un rayo interminable salió del cuerpo de Sasuke. Deslumbrante como una explosión de trueno. Entre las alas hay una píldora redonda de trueno azul púrpura. Rugir. Se preocupó. Señor y Tachi, su hermano no es fácil de tratar. El cielo originalmente despejado se cubrió repentinamente de nubes oscuras, truenos y relámpagos. Uchiha y Tachi estaba sangrando por el ojo derecho. Entonces dame un truco. Mi asiento, le hitían. Los truenos y los relámpagos bailan como serpientes plateadas. Anuncio los rayos comenzaron a atenuarse. Incluso la armadura relámpago de Sasuke no pudo soportarlo. Dijo fríamente. Uchiha y Tachi, solo muere aquí hoy. Uchiha y Tachi echó un vistazo. Auge. Parlero. Un rayo grueso cae en el vacío. Uchiha y Tachi, Yoshigaki y Kisame se retiraron rápidamente fuera del alcance de Tunder. Sostiene a Hian Yuleiya en su mano. Uchiha Sasuke miró a Uchiha y Tachi. El trueno vaga, rueda y se reproduce dentro de las nubes oscuras. Sasuke salió del grupo de truenos. Los truenos parpalean. Rugido al cielo. La llama negra es extremadamente poderosa. Una poderosa llama negra arde en el hombro izquierdo de Uchiha Sasuke. Toda la tienda y los artículos a su alrededor fueron penetrados y destrozados directamente. Uchiha y Tachi. Es interesante de esa manera. Detrás de él hay un par de alas hechas de truenos y relámpagos. Rayo. La técnica de la pupila que reside en el ojo derecho de Itachi. Hay una tenue armadura de truenos y relámpagos en la superficie del cuerpo. Levantó a Hianjule y ya. A Materasu. De hecho, es algo extraordinario. Oshigaki Kisame miró a Uchiha Sasuke que había cambiado completamente de fiel. Manje Kim Sharingan es el ninjutsu de más alto nivel del sistema de estilo fuego que muy pocos reveladores pueden manipular. Una vez fue aclamado como el ataque físico más fuerte. Al ajustar el enfoque de los globos oculares, se puede quemar una poderosa llama negra en el punto focal, que tiene la característica de no extinguirse hasta que el objeto en llamas se queme por completo. La desventaja es que necesita consumir una gran cantidad de chakra, lo que pone una carga pesada en los ojos, y los ojos del usuario sangrarán y sentirán dolor. Sasuke no esperaba que Uchiha y Itachi tuviera un movimiento tan despiadado instantáneo. También va a convocar a Tundeleski y matar a Uchiha y Itachi con un rayo. Kara nunca vista ninjutsu. Sasuke reaccionó rápidamente. Cuerpo instantáneo. Doppelunger. Vuela hacia arriba. Kaer. Amaterasu es como una sombra. Ardiendo sobre él. Se está haciendo cada vez más grande. La armadura de rayos de Sasuke es casi incapaz de soportarlo. La voz de Mufen vino del cielo. Quítate la camisa. Tíralo a la basura. Rápido. Sasuke inmediatamente siguió lo que dijo Mufen, se quitó la camisa y la tiró. Amaterasu también se fue con la chaqueta y finalmente quemó la ropa. Uchiha y Itachi no esperaba que su ult se rompiera tan fácilmente. Miró fijamente a Mufen en el cielo. El hecho de que Sasuke hiciera un ruido tan grande naturalmente alarmó a Mufen que estaba trabajando. Cuando vuela. Ver a los dos hermanos en duelo. Un pretender hacer una gran escena. Un reclutador despiadado. Mufen se quejó. Depende de. ¿Quieres participar en un drama tan trágico? Autor. Estoy bromeando. No seas tan apasionado y patético. No pelees más. Las tres personas en el suelo miraron a Mufen. Mufen. HMPH, ustedes dos están aquí, así que resolvamos el asunto de su familia Uchiha hoy. El hermano Uchiha se preguntaba que iba a hacer Mufen. Los tres vieron a Mufen levantar la mano. Anuncio Cicici. La mano parparea con un rayo y se conecta con la nube de tormenta. Sasuke, finges la mitad. Déjame ayudarte a instalar el resto. Todos los truenos y relámpagos en la nube de truenos están bajo control. Mufen agitó su gran mano hacia abajo. Se acerca el reino del trueno. Inumerables rayos bombardearon desde la nube de tormenta. El trueno espeso es como un árbol gigante. El rayo es como las enredaleras. Momento. El lugar donde se encontraban los tres estaba envuelto en truenos y relámpagos. Convertido en un bosque relámpago. Mundo del trueno. Toda la tierra está rugiendo. Los rostros de los tres se pusieron pálidos. Este movimiento es demasiado poderoso. El bosque de truenos y relámpagos a tu alrededor puede destruirlo todo. Mufen dejó escapar un suspiro. Fingir es realmente refrescante. Ustedes tres vengan conmigo. La combinación de Sasuke y pescado seco fue a la gran cuenta honestamente. Mufen se sentó en su silla. Primero revisó la computadora y recuperó la información. Se burla de Uchiha Itachi y Osigaki Kisame. Oh, el pescado y el pescado seco de Rain Shinobi Villaje, ¿verdad? Combinación de pescado seco, no está mal. Osigaki Kisame estaba muy molesto. Cazekage, devuélveme mi semeada. Mufen miró a Osigaki Kisame con una expresión enojada. Él sonrió. Cara de tiburón, ¿no tienes miedo de que te mate? Osigaki Kisame resopló pesadamente. Un. No le tengo miedo a la muerte. Perder a Sameada fue peor que la muerte. Anuncio Mufen elogió. Eres una persona honesta. Así que cuando el bebé de Sameada crezca, te daré uno. Las branquias de Osigaki Kisame se abrieron de par en par. Miró a Mufen con ojos extraños. Tú, tú, Sameada quedó embarazada. 5-2, jeje, qué palabras fantasma. Si no puedes hablar palabras humanas, no las digas. Látigo eléctrico. Mufen azotó a Osigaki Kisame con fuerza. ¿Qué embarazo? ¿Entiendes la ciencia? Clonar, clonar. ¿Cómo se puede llamar embarazada a la clonación? Solo entonces Osigaki Kisame entendió. Resulta que Mufen clonó a Sameada. Aunque no es el cuerpo original. También es bueno tenerlo. Osigaki Kisame. Mi señor, ¿realmente me lo devolverá? Mufen puso los ojos en blanco. Códigos. Te mentí, ¿qué puedes hacerme? Osigaki Kisame. Oh, 3. De acuerdo. Ahora Sameada está en tus manos. Tú decides. Después de tratar con Osigaki Kisame, entonces es asunto de los hermanos Uchiha. Mufen miró la mancha de sangre en la esquina del ojo derecho de Uchiha Itachi. Dijo impotente. Maldita sea, estás casi ciego, ¿por qué usar a Materasu? Uchiha Itachi. Señaló a Uchiha Sasuke. Solo quieres dejarlo crecer. ¿Por qué tienes que luchar por la vida y la muerte? Sasuke escuchó. Anuncio fue como si mi cabeza explotara de nuevo. ¿Cuál es el significado? Uchiha Itachi también miró a Mufen aturdido. Mufen suspiró. Oye, sé todo sobre las cosas que hiciste para exterminar al clan por el bien de tu hermano menor. Para ser honesto, personalmente desapruebo tu forma suicida de obligarlo a crecer. A Mufen tampoco le importaban las dos personas aturdidas. Continuó. Uchiha Itachi, no tenías otra opción antes. Ahora te daré la oportunidad de elegir. ¿Quieres ser bueno o malo? El corazón de Uchiha Itachi se agitaba como una tormenta. Habló con dificultad. Mi señor, tienes que saber, Danzo. Mufen expresó desdén. Lo he matado dos veces. No te preocupes, Sasuke será de mi San Shinobi Villaje de ahora en adelante. Con mi protección, Mufen. Nadie puede moverlo. Uchiha Itachi estaba muy emocionado. Estaba emocionado. Tos, tos, tos. Comenzó a toser sangre. Mufen suspiró. Es imposible salvar este cuerpo. Sasuke, ve y llama a Karin. Sasuke estaba un poco lento para encontrar a Xiangrin. Xiangrin se acercó. Mufen. La situación es urgente ahora, así que tomemos prestada tu fuerza y le demos un mordisco. Mufen también le recordó a Uchiha Itachi por cierto. Recuerda. Este es tu hermano y hermana, no tengas pensamientos sucios. Fragante o ku Sasuke u. Uchiha Itachi u. Mufen miró a las tres personas con diferentes expresiones y dijo con una sonrisa. No hay nada de que avergonzarse. Ustedes dos son los únicos que quedan en su familia Uchiha. Si no te casas y tienes algunos hijos, me temo que la familia Uchiha se extinguirá para entonces. En cuanto a Obito, se estima que esta función no debería estar disponible. Si es cierto que la familia Uchiha está extinta, veo como el hijo mayor del sabio de los seis caminos, Indra, se reencarnará. ¿Y qué demonios es chakra reencarnado? ¿En qué se diferencia de la reencarnación del alma? Este problema parece necesitar el proyecto SS para descifrarlo. Uchiha Itachi miró a Sasuke. Su corazón ha sido entregado a Uchiha y Fumi. Ya no quiero casarme con ella. La carga de la herencia familiar se le confía a usted. Uchiha Sasuke dejó escapar uno inexpresivo. No importa si tienes un bebé o algo así. Lo que importa ahora. Mi señor, quiero vengar a Konoha y destruir Konoha. Mufen pescó la cabeza. Ahora Tsunade está trabajando como Okage. También estoy planeando convertir a Konoha en un socio comercial. En este momento, por supuesto, es culpa de la sombra de la olla. Él no lleva la espalda de nadie. Hay una injusticia y un deudor. En realidad, tu objetivo debería ser Danzo. Anuncio él fue quien planeó todos estos eventos. Sasuke asintió. Entonces, General O, vamos a matar a Danzo. Uchiha Itachi. Danzo se ha estado escondiendo en la raíz de Konoha, y hay innumerables maestros a su alrededor. Todavía esperamos a que salga de Konoha para encontrar la oportunidad de matarlo. Además, todavía quieres, reforma a través del trabajo. Es mejor esperar más tarde. Solo entonces Sasuke se calmó. Después de que Uchiha Itachi muerde el incienso, su cuerpo se recupera. Tiene problemas profundos, como ceguera por uso excesivo, y todavía existen viejas lesiones del pasado. Estas siguen siendo cuestiones que deben abordarse. Uchiha Itachi también sintió la amabilidad de Mufen de Sasuke y Shianrin. Realmente está salvando a la familia Uchiha. Uchiha Itachi agradece a Mufen. Gracias, mi señor. ¿Te atreves a preguntar qué necesita tu señor que hagamos? Oshigaki Kisame también miró a Mufen. Nada es barato en el mundo. Mufen tuvo una idea. Pero no frente a mí. Todavía necesita que los dos permanezcan en la organización de Akatsuki. ¿Viniste a la tierra de los vientos para capturar One Tile? Los dos sacudieron la cabeza. Estamos aquí para ver a Scorpion y Deirara. Mufen. Cuando informes, dirás que los dos han muerto en la batalla. Uchiha Itachi. ¿Mi señor quiere que los dos seamos tus espías? Oshigaki Kisame está en conflicto por dentro. ¿Vas a traicionar a tus cómplices de Sameada? Anuncio él está luchando. Mufen habló. Eso no es necesario. Sé exactamente cuántas personas, identidades, habilidades y personalidades hay en la organización de Xiao. ¿Dónde necesitas que ustedes dos sean espías? Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame se sorprendieron. Entonces, ¿por qué Mufen es tan amigable con ellos? Mufen. Sé que ambos son personas leales. Te estoy ayudando ahora porque espero que me ayudes con una cosa en el futuro. En cuanto a lo que es, te lo diré cuando llegue el momento. Así que ahora sigues siendo tus terroristas y haces lo que tienes que hacer, incluyendo venir a San Shinobi para capturar One Tile. Los dos sacudieron la cabeza rápidamente. Optamos por Nine Tiles en lugar de One Tile. Uchiha Itachi prometió solemnemente. Entonces, cuando los adultos ordenen, yo, Uchiha Itachi, definitivamente lo terminaré con todas mis fuerzas. Oshigaki Kisame vaciló. Tengo que recibir a Sameada. Mufen. Jaja, está bien. Cuando lo recibas, encontrarás que San Shinobi tiene un Sameada para todos. Se acabó. El primer equipo y el segundo equipo tenían un total de 400 personas de pie ordenadamente en la plaza. Corre hacia adelante al mismo tiempo. Mufen es positivo. El centro de comando Shadow Clone de Orochimaru tiene su primera generación. Después de un tiempo. El destacamento se dividió rápidamente en equipos de acción de 20 personas. La caja de metal en su espalda comenzó a silbar para liberar el drone. Aquí viene Gaara. Anuncio estos títeres están equipados con diferentes funciones según sus respectivas funciones de combate. Su corazón floreció de alegría. Está bien, finalmente es hora. Gracias, gracias Kase Kagesama. En la plaza del cuartel. No más esa molesta línea de marionetas entre ellos. Mufen agitó su mano hacia el actual equipo de élite de San Shinobi. Cada uno invoca un títere de combate que se parece a ellos desde el pergamino. Con Mufen hablando, puede aferrarse descaradamente a Sasuke. Equipo de reconocimiento, despacho. Xianglin estaba emocionado. Ahora pertenece al equipo de cuarta división y sigue el arreglo del capitán de cuarta división para hacer las cosas. El núcleo de control de primera generación instalado dentro de las marionetas es el centro de control hecho de su carne y hueso para solidificar la técnica Shadow Clone. Uchiha Itachi, o Shigaki Kisame, la combinación de pescado seco siguió a Uchiha Sasuke. Maestro, el destacamento de transformación del primer equipo y el segundo equipo ha llegado, por favor revise al maestro. Cuatrocientas personas gritaron juntas. Entonces, la combinación de pescado seco de Rain Shinobi Villaje, ahora son mercenarios reclutados por San Shinobi. Maestro Kaze Kage. Acciones concéntricas de títeres controladas por uno mismo. Rápidamente siguió a Sasuke. El sensacional ninja pone sus manos en el suelo. Mufen limitó a la primera generación a manipular primero un títer de combate. Gaara. Pantalla de matriz de batalla. Mufen se levantó. Considere la cantidad de chakra que tiene el ninja, así como el poder de procesamiento del cerebro. Camina. Iegui regresó del reino de la lluvia. Mi señor, ya le informé al Daimyo de la tierra de la tierra y le dije nuestro plan de marchar. Mufen. ¿Qué dijo? Iegui. Acaba de devolver uno. Oh. Jeje. Esta es la tragedia de un país pequeño. Cuando un país grande está luchando en su propio territorio, debe ser ignorado. Entonces, ¿yueve shinobi villaje? Iegui. Novia yuin. No parecen preocuparse por las cosas fuera de la aldea. De acuerdo. Concéntrese en construir bombas nucleares a puerta cerrada. Entonces, ¿dónde está Onoki? Con más de 4,000 tropas ninja, ha llegado a la frontera entre tuyo y tuyo. Mufen se rió entre dientes. Es diez veces nuestra fuerza. Entonces hay una docena más. Entonces vámonos. Siguiendo la orden de Mufen. Las divisiones primera, segunda, tercera y cuarta del ejército ninja fueron enviadas a la tierra de la lluvia. El equipo más enérgico y guapo es, naturalmente, el primer y dos do equipo. Un vehículo todoterreno acuático, un transporte de tropas. Más de 50 vehículos con banderas corrían felices en los campos. Lo más extraño es el tercer equipo. Solo tienen un camión herméticamente sellado con el tercer equipo. El más caótico es el cuarto equipo. El cuarto equipo capturó 500 o 600 hombres fuertes, incluidos ninjas de todas las aldeas, y por supuesto los principales eran de Rain Shinobi Villaje. El grupo de personas se mantuvo unido en un desastre. Nadie se atrevió a gritar. Anuncio todos saben que Sasuke, el capitán de la división 4, es un asesino de cara fría. ¿Quién se atreve a negarse? Eso es un rayo. Sigue adelante hasta que mueras. Muerto para recibir dinero. Sasuke le dio al grupo de personas una mirada fría. Tienes que averiguar dónde está Rock Shinobi antes de los equipos 1 y 2 y devolver la información. Quien se atreva a ser perezoso, tenga cuidado con la despiadaz a ley militar. La combinación de pescado seco en la multitud. Osigaki Kisame se quejó. Señor Itachi, ¿su hermano está sobrecalificado? También somos rebeldes de rango S de todos modos. Todos los atrapados son bestias de cola. Ahora nos dejas capturar al minión Rock Shinobi para obtener información. Es demasiado talento. Uchiha Itachi tuvo un raro momento de humor. Ahora somos el pescado seco de Rain Shinobi Village. ¿Entiendes pescado seco? Sasuke balanceó su palma hacia abajo. Vamos. Estos hombres fuertes se rasgan las piernas y huyen. Un rally de ninjas y coches comienza en la tierra de la lluvia. Después de unos días. Sand Shinobi Village y Rock Shinobi Village finalmente se encuentran. Onoki estaba extremadamente satisfecho con la situación de lucha al principio. El ejército ninja mercenario de Sand Shinobi Village es vulnerable al ejército ninja de Rock Shinobi Village bien organizado y bien entrenado. En cuanto a la combinación de pescado seco, puedes pescar felizmente en ella. Siéntase libre de lidiar con eso dos veces. 300 yuanes al día realmente no vale la pena arriesgar tu vida. Anuncio las líneas de batalla de ambos bandos avanzaron desde Rock Shinobi Village hasta las cercanías de Rain Shinobi Village. Onoki está celebrando una reunión de combate en el cuartel. Onoki estaba muy orgulloso de los melones y verduras que había tratado con un grupo de mercenarios en los últimos días. Jaja, Fengyin todavía es demasiado joven y demasiado arrogante. Él piensa que tiene la verdad y la oportunidad de hacer ninjutsu, así que se atreve a perder el tiempo. Trae 400 personas y 500 o 600 mercenarios para luchar contra el viejo. El anciano también fue el que habló y se rió con Senju Asirama y Senju Tobirama. HMPH, ¿puede ser más fuerte que Senju Asirama? El gran movimiento de Mufen está lleno de verdad. Wantu ya lo había informado a Onoku. Después de escuchar la descripción, Onoki sintió que aunque este movimiento es fuerte, también es fuerte contra Genin. Todavía está un poco lejos de querer jugar contra un maestro como yo. Ofendió al anciano. Este anciano te resolvió con un escape de polvo técnica original de Realme Stripping. Onoki se rió y suspiró al mismo tiempo. Los jóvenes de hoy son todavía demasiado jóvenes. Otro Sando Shinobi Junin presente se hizo eco de las palabras. Fengyin es realmente una locura. Trae 400 personas y atrévete a venir. Espera hasta que lo derrotemos por completo. Un grupo de personas está hablando y riendo. Lois se apresuró a entrar. Mi señor, no es bueno. La cabeza tiembla de lado a lado. Flotando sobre su cabeza había algo que parecía un pájaro. Algunas partes metálicas salieron volando del cofre. Estaba solo, con una gran caja de metal en la espalda. En cambio, las chispas brillan desde el pecho. Un ninja con un disfraz de San Shinobi Villaje se acerca. Anuncio envía a alguien a la escena para que lo revise. Eitu y los miembros de su equipo quedaron atónitos. El suelo negro es extraño. Lo extraño es que no esquivó. Líder del equipo de suelo negro, ha aparecido un ninja de San Shinobi Villaje. El equipo de reconocimiento de cinco miembros enviado por Rock Shinobi desapareció uno tras otro. Onoki y todos los junin fruncieron el ceño al escuchar esto. El miembro del equipo sugirió. Líder del equipo, vamos a derribarlo solo. Wang Tu, ve y pasa a tu vida. La nieta de Onoji y la hija de Wang Tu, Eitu, se esconde en el bosque con un equipo de cuatro y se prepara para lanzar un reconocimiento contra el ejército San Shinobi. Wang Tu salió a transmitir órdenes. Onoji dijo con voz profunda. Bueno, parece que San Shinobi tiene algunas habilidades. Luego, primero ordene al equipo de reconocimiento que regrese al equipo. Nuestro ejército presionará directamente hacia arriba. Black Soil miró a través de los árboles hacia el claro. Hizo mudras con las manos y golpeó el suelo. ¿Qué es eso? La lanza atravesó su pecho. El suelo rodó. Estiló tierra pistola de tierra. Parece estar mirando algo. ¿Por qué solo apareció una persona? Una lanza hecha de roca fue empujada en el pecho de San Shinobi. Las cosas cambiaron después de que la línea del frente derribó Rai en Shinobi Village. En este momento. No convertido en malera. Eitu pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. No es un clon, tenemos otro grupo de ninjas desapareciendo. Solo se vieron suelos quemados y cráteres de explosión. Entonces hazlo. Anuncio justo cuando Eitu y otros lanzaron un ataque. A un kilómetro de aquí. Un equipo de 20 personas se está reuniendo. Cuatro ninjas de percepción están presionando sus manos en el suelo para controlar sus títeres concéntricos para explorar en cuatro direcciones. Uno de los ninjas de percepción atacados regresa inmediatamente. Un enemigo apareció un kilómetro más adelante. El capitán ordenó de inmediato. Inmediatamente cambias el modo de ataque para mantenerlos presionados. Los otros títeres de exploración se acercan al punto y exploran la situación circundante. El equipo de bomberos de largo alcance partió. El equipo cuerpo a cuerpo comienza de inmediato. El equipo médico y el equipo de percepción están esperando en su lugar. Los seis miembros del grupo de fuego de largo alcance y los seis miembros del grupo cuerpo a cuerpo corrieron rápidamente al punto de Tierra Negra. En el camino, cada uno lanzó sus títeres concéntricos. El número de personas cambió repentinamente de 12 a 24. El suelo negro y otros todavía se preguntan qué pasó con el ninja San Shinobio opuesto. Los drones en el cielo comenzaron a atacarlos. El método de ataque ante drones es extremadamente simple y grosero. Es volar desde el cielo y detonar el talismán detonante en su cuerpo. 8 y los demás sabían que no era bueno cuando vieron volar el drone. Los cinco escaparon rápidamente. El drone se estrelló contra su ubicación original y explotó. Esquivaron la primera ola de ataques. Todavía no he recuperado el aliento. Otro drone se precipitó. El miembro del equipo señaló al ninja Shinobi de arena que estaba siendo atravesado por una lanza de roca y atrapado en su lugar. Mira detrás de él. Un drone está volando fuera de una caja de metal en su espalda. La marioneta concéntrica es que el cuerpo principal es mecánico. La batería utilizada actualmente como fuente de alimentación. Además de un tanque chakra para la unidad de control auxiliar. Anuncio para paralizarlo por completo, debe destruir la unidad de control en su cuerpo o destruir su batería. De lo contrario, mientras la función siga ahí, puede continuar controlando el ataque con drones. También se puede ver el suelo negro. El oponente puede no ser un ninja ordinario. Estilo tierra pistola de tierra. Otra lanza atraviesa el golen concéntrico. Mala suerte. El arma larga rozó la batería. El ataque con drones continúa. Los drones son pequeños y numerosos, las explosiones continuaron. Eitu y los demás estaban en pánico. El suelo negro simplemente vino con un sello de piedra gris técnica. Usa piedras grises para atrapar enemigos directamente. Esto detuvo el ataque con drones. No hay forma de dirigir el drone para que caiga automáticamente. Blackheart dejó escapar un suspiro de alivio. Vamos, vamos a llevarlo de regreso. Un ninja tan extraño necesita ser estudiado. Los cinco del suelo negro llegaron al grupo de piedra gris. Iban a llevar las piedras grises de vuelta. El ninja de la percepción sonrió malvadamente a un kilómetro de distancia. Juntó las manos. Estallido. La bomba dentro de la marioneta concéntrica explota. La enorme explosión se llevó la masa de piedra gris y tomó por sorpresa a los cinco del suelo negro. Una persona fue golpeada en el ojo y cayó al suelo. Los otros cuatro también resultaron heridos. La marioneta concéntrica fue destruida, el centro de control de carne y hueso explotó y hubo efectos secundarios. El ninja sensible tenía un dolor de cabeza desgarrador. Escupió una bocanada de sangre. Los ninjas médicos a su alrededor dieron un paso adelante para tratarlo y registrar su condición física. Anuncio estos datos se pueden utilizar para la próxima mejora. De repente, Eitu y otros de la explosión estaban perdidos. Black Soil todavía tiene las cualidades de un capitán, trae a Fitu, nos retiraremos de inmediato. Los ninjas shinobi de arena son tan extraños. Las armas son extrañas. También inexplicablemente se inmoló. Todavía tengo que evacuar rápidamente. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Han sido rodeados por equipos de ataques and shinobi, Wosh. 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 Abre todo tipo de herramientas ninja, detonadores, pequeños proyectiles, etc. Desde todas las direcciones. Mal. Black Soil gritó. Coagulación de cal estilo lava. Escupió cemento de acción rápida de su boca, y el cemento rápidamente la envolvió a ella y a los miembros del equipo. Todas estas armas de largo alcance golpearon la pared de concreto. Auge. Clic. Clic. Eitu y los demás escucharon varios sonidos afuera. Los miembros del equipo estaban aterrorizados. Capitán Black Soil, estaremos bien. El suelo negro siente la intensidad del ataque afuera. Nada. No pueden romper mi cemento. Solo tenemos que esperar aquí para obtener ayuda. Son irrompibles. Mi cemento es resistente. Eitu consoló a los miembros de su equipo. Anunció un líquido transparente comenzó a salir de la palma del brazo derecho. Eitu y otros sintieron que la temperatura de la pared de cemento aumentaba. Black Soil todavía es demasiado joven. Si el conductor lo huele, sabrá que es gasolina. La pared de cemento estaba agrietada. No se quemarán. No hay muchas otras cosas en San Shinobi Villaje, pero hay mucho petróleo y electricidad. Eitu y los demás sintieron que alguien estaba afuera. Cuando se acabó la gasolina, los ninjas del grupo cuerpo a cuerpo sacaron los pergaminos y los reemplazaron con barriles de petróleo nuevos. Definitivamente no tienen suficiente chakra. Encontró que el chakra opuesto parecía interminable. Durante un tiempo, el equipo de bomberos de largo alcance realmente no pudo atravesar la pared de concreto del suelo negro. Tú y tus compañeros van a ser asados hasta la muerte. El suelo negro y otros sudan profusamente. Seis títeres concéntricos rodean el círculo de hormigón. Despacio. El brazo izquierdo es estilo fuego. Fuego. Black Art usa desesperadamente su propio chakra para mantener el muro de concreto. El aire dentro de las paredes también se está adelgazando. Llegó otra ronda de ataques de largo alcance. Un fuego furioso quemó el muro de concreto. Eitu volvió a consolar a los jugadores. Vayamos al grupo de ataque cuerpo a cuerpo. El grupo de ataque cuerpo a cuerpo controló la marioneta concéntrica para avanzar. El fuego encendió rápidamente la gasolina. Outsi de Sandshinobi está usando Fire Stile. La temperatura de la pared de cemento es cada vez más alta. El suelo negro continuó fortaleciéndose. El fuego no solo no disminuyó en lo más mínimo, sino que se hizo cada vez más grande. Los golems concéntricos del grupo de ataque cuerpo a cuerpo de Sandshinobi levantan las manos, con las palmas hacia el muro de concreto. Los líderes de los dos grupos discutieron juntos. Si la batería no es suficiente, reemplácela por una nueva. La pared de cemento de suelo negro ha sido horneada de color rojo. El líder del equipo de Sandshinobi comenzó a gritar. Ninjas de Rockshinobi Villaje, por favor ríndanse de inmediato. No queremos matar gente. Estamos aquí para negociar la paz. Por favor, bajen los brazos y no se resistan. Después de que termine la negociación, puedes volver a la aldea. Las cinco personas negras se miraron. Mirando la situación actual. Si los cinco se resistían, definitivamente morirían aquí. Los socios no pueden ser sacrificados en vano. Tierra Negra Kaidm. ¿Puedes garantizarlo? Líder del equipo Kaidm. Esto está garantizado por la reputación del señor Zenkagemufen. Eitu y otros finalmente abandonaron la resistencia. Los cinco fueron llevados de regreso al campamento de Sandshinobi Villaje. El campamento de Sandshinobi Villaje está ubicado en una colina no lejos de Rainshinobi Villaje. Mufen está entreteniendo a un invitado en este momento. Jaja, Hiraiya, no esperaba que estuvieras aquí. El invitado es Hiraiya. Va a colarse en Rainshinobi Villaje para investigar la organización de Akatsuki. Solo golpea a la patrulla Sandshinobi. Hiraiya quería huir. Lástima que haya tantos drones Sandshinobi. Todavía fue encontrado. Frente al ataque, simplemente levantó las manos en señal de rendición. No quería causarle problemas a Konoha, ¿qué planeas hacer en la tierra de la lluvia? Hiraiya se encogió de hombros. ¿Anuncio qué más puedo hacer? Por supuesto que estoy viajando por todo el mundo, recogiendo folclore. Mostró una expresión lastiva, ya sabes. Mufen se rió entre dientes. Él conoce el propósito de Hiraiya. Este viaje es un viaje de muerte. Nadando dragón Angélica Mar, el mar no me da la bienvenida. Este hombre que ha sido profetizado toda su vida, perseguido y sacrificado por los demás definitivamente morirá si va a Rainshinobi Villaje. Mufen no quería que este amigo muriera así. Él merece vivir. Ver el mundo pacífico de sus sueños. El cementerio del héroe no debe ser un mar frío y oscuro. Mufen. Vamos, salgamos a caminar juntos. Hiraiya y Mufen salieron del campamento. Hiraiya. Tsunade regresó de San Shinobi Villaje y comenzó a reformarse, despidió a todos los consultores y expulsó a los ancianos del centro de poder. Lo hiciste. Mufen. Acabo de hablar con ella. El mundo ha cambiado. Hiraiya hizo una pausa. ¿Tú también lo sientes? Mufen. Por supuesto, lo empujé. Hiraiya se rió a carcajadas del comportamiento jactancioso de Mufen. Jaja, eres tan gracioso. Eres la primera persona que he visto con una piel más gruesa que la mía. Mufen. Eres el escritor número uno del mundo, y yo soy el reformador número uno del mundo. Hiraiya. Entonces, ¿en qué vas a transformar a San Shinobi? Mufen negó con la cabeza. ¿Deberías preguntarme en qué quiero cambiar el mundo, ninja? Hiraiya. Entonces, ¿a qué quieres cambiarlo? Mufen se rió entre dientes. Está bien si no lo ves tú mismo en el futuro. ¿Anuncio por qué molestarse en preguntarme? Hiraiya. Estoy muy ocupado. Me temo que no tengo tiempo. Ocupado buscando al hijo de la profecía. Las palabras de Mufen sorprendieron a Hiraiya. Miró a Mufen con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo sabes? Mufen. Este mundo ninja no es ligero. Toad Saje profetizará. Hiraiya guardó silencio por un momento. Entonces, ¿qué piensas del hijo de la profecía? Mufen bromeó. ¿Cómo puede un hijo de profecía ser suficiente para un mundo ninja tan grande? Al menos miles o todos ellos son hijos de la profecía. De lo contrario, ¿cómo se pueden resolver el odio y las quejas que han abarcado miles de años? Esta crisis necesita un hijo de profecía. Entonces la próxima vez. Hiraiya se congeló. Realmente no pensó en eso. Mufen le dio unas palmaditas en el hombro a Hiraiya. Parece que vives una vida disoluta, pero de hecho vives la vida más difícil, y la carga sobre tus hombros es demasiado pesada. Creo que realmente puedes relajarte. Ve y comprometete realmente con tu carrera de escritor. También me gustaría ver un paraíso sexual más emocionante. Esta es la primera vez que Hiraiya deja que la gente vea a través de su disfraz. Todavía sacudió su cabello gris. Es algo que hacer de todos modos. Si no lo hago, ¿quién lo hará? Mufen se echó a reír. El cielo se está cayendo, por supuesto que es el Alto Din. Por supuesto, si hay algo en el mundo ninja, nos encargaremos de ello. Los dos habían llegado a la cima de la montaña antes de darse cuenta. No muy lejos está Rainshinobi Villaje, donde llueve constantemente. Anuncio la lluvia continua cubrió todo el pueblo. Borroso para que sea difícil de ver. Mufen se refiere a Rainshinobi Villaje. Estás aquí para investigar Rainshinobi Villaje. Hiraiya no esperaba que Mufen supiera esto. No lo niegues. Llueve todo el año en este lugar fantasma, hace frío y humedad, ni siquiera puedes mirar a las mujeres, y mucho menos a la ropa interior. Debes haber venido aquí para esto. Hiraiya solo asintió. Bueno, déjame investigar algunas cosas. ¿Qué pasa? Hiraiya. Organización Akatsuki, ¿has oído hablar de ella? Acabo de matar a dos. Hiraiya. No es gran cosa. No hay nada que investigar. Si se meten contigo Konoha. Yo, Sandshinobi, definitivamente ayudaré. Hiraiya. Estás aquí para investigar Rainshinobi Villaje. Te ayudaré a hacerlo de la manera más rápida. Hiraiya se sorprendió. Un rayo grueso se separó del dedo de Mufen. En medio de la pantalla de lluvia de Rainshinobi Villaje. Un rayo nadó rápidamente a través de la lluvia. Rainshinobi Fredomar. Infunde tu propio chakra en la lluvia, y podrás controlar el ninjutsu de percepción libremente. Esta es la lluvia que usa el chakra de Paine para crear nupes de lluvia y luego hacerlas caer. Cada gota de lluvia que cae durante la operación está estrechamente relacionada con los sentimientos de Paine. Creo que debería ser genial. Anuncio se acerca una corriente tan grande. La electroterapia calmante hizo que Nagato paralizado se adormeciera por un tiempo. Los aldeanos de Rainshinobi Villaje también miraron la cuadrícula en forma de telaraña en el cielo y entraron en pánico. La aldea Shinobi de arena estacionada en la montaña cercana va a atacar su aldea Shinobi de lluvia. Esto hace que los aldeanos de Rainshinobi Villaje, que han sido pacíficos durante muchos años, tengan miedo. El inexplicable ataque hizo que Nagato también se sintiera inexplicable. Acepté que Sandshinobi entrara en la tierra de la lluvia. Incluso ellos están estacionados cerca de sus propias aldeas. No me acosé a mí mismo. Son tan discretos. Todavía me llamas. Conan, ¿qué crees que quiere decir KCKG? Conan Caidn con una cara inexpresiva. Hay tan poca información, no lo sé. Tal vez está tratando de presumir o recolectar suministros. Nagato. Bueno, entonces tu y Tiandao Paine se reunirán con él y le preguntarán qué quiere hacer. Si tiene pensamientos excesivos, no me importa hacerle sentir dolor. Conan. Está bien. Ella y Tendo Paine salieron de la habitación de Nagato. Los dos conocieron a Afei, Afei. Mayor, ¿a dónde vas? Sí, ¿vas a lidiar con ese desagradable KCKG? ¿Puedes llevarme contigo? Paine. Este asunto no tiene nada que ver contigo, deberías renunciar. Afei rebotó. Paine y Conan volaron en el aire, volando hacia donde vino el rayo. En la cima de la colina. Jiraiya miró a Muffin con la boca abierta. Tú, anuncio, eres demasiado estúpido. Estás en guerra con Rock Shinobi, y estás acosando a Rain Shinobi Villaje sin ninguna razón. Este acto de matar. Jiraiya ni siquiera sabe cómo evaluar. A Muffin no le importaba. Estoy haciendo electroterapia gratuita, y es demasiado tarde para que me lo agradezcan. Jiraiya puso los ojos en blanco. Lo que dijiste es más falso que lo que escribí en la novela. Después de un tiempo. Dos puntos negros vuelan desde Rain Shinobi Villaje. Jiraiya. Mira, la gente está viniendo. Muffin. Bueno, es hora de venir. Me quedé cerca de Rain Shinobi Villaje durante unos días, y no vinieron a verme. La aldea Shinobi local es demasiado grosera. Jiraiya. Pine y Conan caen. Los dos estaban cayendo frente a Muffin y Jiraiya. Pine habló. Fugin, ¿por qué atacaste nuestra aldea sin ninguna razón? ¿Vas a comenzar una guerra? Jiraiya los miró a los dos. Frente a Penny y Conan. Los dos tienen un aspecto punk. Un hombre con cabello naranja, múltiples anillos en sus pupilas, uñas en toda la nariz y orejas. Uno tiene cabello morado, ojos naranjas, un adorno de cabello azul claro en forma de flor en la cabeza y un labio en el labio inferior. Es completamente una combinación de hermanas y gángsters. Pero muy familiar. Anuncio parece que soy un conocido. Jiraiya comenzó a recordar. Pine y Conan también se sorprendieron por la presencia de Jiraiya. Pero estaban callados. Muffin, si no te estás preparando para la guerra, no menciones esta palabra casualmente, Pine. El impulso de Muffin contrarrestó a los dos. Conan. ¿Cómo puedes hablar con Dios así? Dios. Muffin se burló. ¿Te atreves a llamarte a ti mismo un dios solo porque derrotaste a Anfm de la Salamandra y tomaste el control de Raim Shinobi Villaje? Entonces también derroté a Konoha, inmediatamente derroté a Rock Shinobi y tomé el control de Sand Shinobi Villaje, ¿puedo ser llamado Dios Dios? Las palabras de Muffin encendieron la ira en el corazón de Conan. Ella iba a darle una lección a este cacecaje sin vida. Pine la detuvo. Zenguin, ¿qué quieres decir? Muffin resopló. HMPH, no estoy interesado no importa como digas ser reyes o incluso dioses en el pueblo. Ahora mi guerra con Rock Shinobi Villaje ha comenzado. Como entre los dos, debes pararte entre los dos. Elígeme. O ayuda a Rock Shinobi Villaje. Pine o Nagato dijeron con voz profunda. No podemos permanecer neutrales. Nosotros, Raim Shinobi Villaje, siempre hemos sido indiferentes al mundo y nunca te hemos ofendido. Las palabras de Muffin tocaron la dolorosa memoria de Nagato. En aquel entonces, las principales potencias lucharon en la tierra de la lluvia, y sus padres fueron asesinados por Konoha. Yaiko y Conan quedaron huérfanos. Ahora Muffin lanzó una guerra con Rock Shinobi Villaje y corrió a la tierra de la lluvia. Anunció para mantener un perfil bajo. No interfirió. Muffin realmente tomó la iniciativa de hacerse fila. Para arrastrarme a la guerra. Esto es simplemente gilipollas. Muffin miró a Pine con ojos idiotas. Se burló de Pen. Te llamas a ti mismo un dios. ¿Podría ser que tu dios es un dios que vive en la ilusión? ¿No has abierto los ojos para ver el mundo? Ahora que he estacionado tropas cerca de tu aldea, debes expresar tu opinión. Nagato escuchó esto. Estaba indignado. Cazekage, sé más sobre este mundo que tú. La esquina de la boca de Muffin se curvó. Oh, hablemos de eso. Nagato comenzó a quejarse. Su país es demasiado grande, por lo que debe proteger los intereses de su país en las batallas de otros países grandes. De lo contrario, el país, las aldeas y la gente sufrirán. Sin embargo, son nuestros países débiles y pequeños los que se han convertido en los campos de batalla de sus grandes países. Cada vez que hay una guerra, el sustento de la gente en mi país se arruina, el hambre está en todas partes, después de innumerables guerras, el gran país sigue siendo seguro y pacífico, pero nuestro pequeño país se queda con un dolor interminable. ¿No podemos simplemente pedir evitar este dolor? ¿Las comisuras de la boca de Muffin se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa burlancia? No. Dios, Paine. Debes sentir el dolor, pensar en el dolor, aceptar el dolor y entender el dolor. Aquellos que no conocen el dolor no pueden entender la verdadera paz. Nagato. Oh, ¿por qué esta palabra es tan familiar? La guerra es inevitable. La religión, la ideología, los recursos, la tierra, el resentimiento, el amor, el capricho, etcétera, y razones aún más aburridas pueden convertirse en una excusa para la guerra. Los seres humanos son una raza que persigue la autodestrucción. Así que no huyas de la guerra. Paine enfrenta la guerra. Ven conmigo a Rock Shinobi Villaje y gana la paz. Muffin estaba erguido e impresionante. Frente a Paine y Conan. Hablas como un mensajero de justicia. La pregunta es, ¿no comenzaste esta guerra tú mismo? Conan no pudo contenerse. No digas tonterías. Esta guerra es lo que pediste. La cara de Muffin permaneció sin cambios. Ciertamente. Es por eso que comencé la guerra porque el obstinado Onoki se resistió al cambio. El propósito de mi guerra es permitir que las aldeas de varios países vivan una vida más rica y feliz en el futuro, incluida su aldea y la tierra de la lluvia, por supuesto. Es por la paz mundial. Así que tú también debes unirte a esta guerra justa. Paine se burló. HMPH, justicia, eso suena bien. Es bueno decirlo, pero esto es sólo una excusa para encubrir tu ambición. No seas tan arrogante. Esta es la última advertencia de Dios. Muffin se rió entre dientes. Anuncio parece que no estás listo para unirte. Paine. Verdadero dolor, no puedes entender. Eres sólo una persona de alto rango y vivimos en este dolor infinito. Nuestro dolor está sobre ti. El corazón que busca la paz también está por encima de ti. Muffin. Ya que quieres buscar la paz, deberías seguir el mismo camino conmigo. Construyamos juntos un hermoso mundo ninja. Mientras construyamos un mundo ninja mejor, todos pueden vivir una vida próspera, por lo que el poder pacífico prevalecerá sobre el poder de la guerra. La expresión del títere de Paine permaneció sin cambios. Pero los ojos están perplejos. ¿Por qué la llamada paz se asocia con la prosperidad? Muffin le explicó. La base material determina la superestructura. Las penas y alegrías humanas pueden no estar interrelacionadas, pero el dinero humano está interrelacionado. Mientras esté yo en todos, y tú en mí, y todos estén conectados a través de la economía, entonces la guerra será la más suprimida. Porque nadie quiere perder su riqueza en caso de guerra, y no pueden comprar comida, bebida o productos básicos, ¿verdad? Paine y Conan. Vamos a ser terroristas, resucitar a Tentails y jugar a Infinite Tsukuyomi. Nos dejas mover ladrillos. ¿No es eso demasiado? Paine se burló. Parece que no podré darte una lección. Kaze Kage, no subestimes a Rainshinobi Villaje. Paine señaló con la palma de su mano derecha a Muffin. La palma de la mano aparece negra Uzumaki. Tiron universal. Una de las habilidades de Tiandao, centrada en sí misma, atrae todas las sustancias en la dirección designada por la palma de tu mano. La succión invisible tira de Muffin. Muffin se rió entre dientes. Anuncio es mejor que la succión. Hermano tampoco está mal. Muffin también extendió la palma de su mano. Estilo imán eléctrico, control magnético. Cicicí. El campo magnético gira rápidamente. Cicicí relámpago azul y blanco brilló desde la palma de su mano. Paine se sorprendió al descubrir que su universal pull no atraía a Muffin. En cambio, siguió moviéndose hacia Muffin. Conan tiene prisa. ¿Cómo puede alguien lastimar a Dios? Dobla el papel hacia atrás. Dispara misiles de papel a los enemigos. Misiles de papel disparados contra Muffin. Bomba de fuego estilo fuego. Hiraiya estaba allí para ayudar. Sostendrá el aceite refinado por Chakra en su boca y lo quemará con estilo fuego mientras lo escupe. Todos los misiles de papel se quemaron frente a las bombas de fuego. Conan, Yaiko. ¿Eres tú? Hiraiya gritó. Muffin le dio unas palmaritas en el hombro. El Shen Ruot y Anzen a pequeña escala de Paine finalmente se expulsó del rango magnético de Muffin. Hiraiya se entristeció de repente. Aunque ahora están vestidas como gángsters y hermanas menores. Eres fuerte. Paine. H.M.P.H. Sé que ustedes dos pueden no entender en este momento. Anuncio ustedes son los que son arrogantes. Paine y Conan miraron a Hiraiya. El camino hacia la paz es extremadamente difícil, y nunca habrá una paz duralera. Nagato también está muerto. Paine miró a Muffin con frialdad. Ja, ja. Tus estudiantes son buenos estudiantes. De lo contrario, solo espera la destrucción. Parece que los dos no están listos para reconocerse a sí mismos. Pero también podría ser la próxima arma que acabe con el mundo. Un mundo tan grande, tanta gente y corazones tan complicados, puede resolverse con uno o dos elementos disuasorios. Señora Hiraiya, el pasado Yairko y Conan están muertos. Paine y Conan se congelaron. Pero no importa. Muffin los miró a los dos. No te preocupes. Muffin levantó la cabeza y se echó a reír. ¿Qué quiso decir Muffin? No hay emoción en los ojos. Eres demasiado ingenuo. Cuando uso ninjutsu más fuerte, debes llevar a Rai Shinobi a mi lado. Paine. Fuiin, no seas demasiado arrogante. Una gran disuasión puede garantizar la paz por un tiempo. Hiraiya continuó gritando. Conan, Yairko, ¿eres realmente tú? ¿Nagato? ¿Gente de Nagato? ¿Sabe lo que está haciendo? Van a estar en el camino correcto algún día. Lo que tienes que hacer es ahora. Muffin. Es un poco más fuerte. De hecho, todavía tengo un ninjutsu más fuerte, pero no es conveniente usarlo ahora. Paine y Conan se retiraron a la aldea con infinitas dudas. Un fey que estaba en la distancia tampoco se metió en el árbol. Dentro de la habitación de Nagato. Conan esperó al margen el comando del dios Nagato. Nagato suspiró. En el lado opuesto, no es fácil meterse con Muffin. Mi dios Paine no puede derribarlo por un tiempo. ¿Quieres que Sixpads salga juntos? Entonces habría demasiado movimiento. Los ninjas de Rok Shinobi Villaje están rondando el vecindario. No puede exponer su base de antemano. En la actualidad, nuestro plan para atrapar a la bestia de la cola acaba de comenzar. No podemos permitir disturbios en Rai Shinobi Villaje. Cuando Muffin muestre lo que él llama poderoso ninjutsu, estaremos a su lado. En la habitación vacía Conan, Sixpads se detuvo solo la voz de Nagato hizo eco. Dios también está muy indefenso cuando se encuentra con sinvergüenzas. Muffin miró a Paine y Conan dejando la figura y sonrió levemente. Es genial intimidar a alguien que no puede moverse. Dices que Nagato. Eres tan bueno en ninjutsu. ¿No puedes diseñar una silla de ruedas para ti? Si yo fuera usted, diseñaría la estatua de Gedo como una silla de ruedas automática. Luego vuele en una silla de ruedas. De esta manera no seré intimidado tan agraviado. Muffin se está divirtiendo aquí. Anuncio allí Jiraiya suspiró. Nagato, Yaiko, Conan. Propios antiguos alumnos. El hijo de la profecía en el que una vez puso sus esperanzas. Cuando recibí la noticia de su muerte, derramé lágrimas de tristeza y dolor. Cuando nos volvemos a encontrar ahora, la indiferencia del discípulo lo hace sentir aún más angustiado. Estoy equivocado. No debería haberlos dejado entonces. Los hombres no derraman lágrimas, pero no es cuando están tristes. Dos líneas de lágrimas calientes fluyeron por las marcas rojas debajo de los ojos. Muffin. Si no lo tienes, no puedes perderlo. Las personas que nunca han sentido calor no tendrán miedo del frío severo. En la vida más fría de los tres de Akatsuki, Jiraiya les trajo un pedazo de calidez que no debería haber aparecido. Y después de que el calor disipó el frío severo que los cubría a los tres, Jiraiya cruelmente recuperó el calor. Como resultado, los niños que han experimentado calor solo pueden sentirse perdidos después de regresar al frío. La muerte de Yairko hizo que Nagato y Conan sintieran un miedo más profundo. Comenzaron a sentir que sus ideales eran demasiado frágiles y comenzaron a odiar que su poder fuera demasiado delgado. Odiaban aún más, odiaban a alguien que les había dado esperanza, odiaban a alguien en este mundo que podía disfrutar de la paz con calma. Como resultado, el propósito de la organización Akatsuki comenzó a cambiar, y ya no esperaban hacer que la gente creyera en la paz. Comenzaron a difundir el miedo porque solo se necesita que toda la comunidad ninja sienta el dolor que sintieron. Deja que el mundo sienta el dolor. Jiraiya se va tristemente. Este Rainshinobi villaje, nunca quiso ni se atrevió a entrar. No sabía cómo enfrentar a los dos niños Yairko y Conan. Al mirar la postura decadente de Jiraiya, su largo cabello cae. Tal vez esté en su mente en este momento. Anuncio la noticia de la muerte de su discípulo Nagato lo hizo sentir más angustiado que la noticia de la muerte de Nagato, el hijo de la profecía. Tal vez no sabía cuántas casas de baños de chicas tenía que echar un vistazo antes de poder animarse. Al despedirse de Jiraiya, Muffen regresa al cuartel. Se encontró con un equipo que traía cinco ninjas de Rokshinobi villaje. Aquellos que rodeaban a los cinco sabían que eran títeres concéntricos solo por sus frías expresiones de hierro. Los chicos del primero y segundo equipos están aprendiendo ahora. Deje que la marioneta concéntrica maneje cualquier cosa arriesgada. Escondiéndose detrás de la operación. Si la marioneta está rota, reemplácela por una nueva. Una vez que la unidad de control está enchufada, es otro héroe. Si la batería no es suficiente, reemplace la batería. Cambie el aceite cuando esté vacío. Es realmente un poco como un otaku jugando Call of Duty. No sé si habrá un grupo de soldados otaku. Sin embargo, este método de táctica realmente maximiza el efecto de Shadow Clone. Si Senjuto Birama lo veía, llamaría al 666. Los cinco ninjas Rokshinobi parecen muy molestos. Ambos fueron esposados con esposas que indujeron electricidad de chakra. Su ropa también estaba un poco hecha jirones. Todos están avergonzados. Parece que ser bombardeado por Sando Shinobi no es ligero. ¿Qué? ¿Por qué hay un hombre con bobinas eléctricas en ambas piernas? Oh. Estas dos patas siguen siendo tan delgadas y blancas. Anuncio no será la sombra de las piernas en el futuro. Mufen lo detuvo. ¿Quiénes son estas cinco personas? ¿Por qué todavía esposas a esta chica con tanta fuerza? El capitán corrió. Maestro Kasekage, esta mujer es Kuroto, la nieta de Tsuchikage Onoji. Ella es Hunin que ha dominado el estilo de lava. La prevención debe fortalecerse. Mufen miró la tierra negra. Cabello negro corto, pupilas negras y una cara hermosa. Blackheart y otro shinobi de rock también miraron a Mufen. ¿Él es Kasekage? Mufen asintió pesadamente. Bueno, así es, tiene sentido. Es demasiado derrochador no usar más esposas con piernas tan largas. Tierra negra. Oh. Esto probablemente no sea un pervertido. La tierra negra tembló. Mufen se rió entre dientes. Notifique a todas las tropas que regresen al campamento. Repara en el campamento y espera a que el anciano Onoki se relaje y espere el trabajo. La nieta fue arrestada. No creo que el viejo Onoki deje de jugar juegos ninja. Finalmente, puedo ver al anciano Onoki. No sé cuál será la escena. Realmente. Cuando Onoki escuchó que su nieta Ito había sido capturada, se puso furioso. Esto le recordó a su nieto, Xiaotu, que había puesto grandes esperanzas en él, pero murió trágicamente. En este momento, ya no le dolía la espalda. Todo el ejército está presionando. El viejo liderará la carga. Si Mufen se atreve a dañar a Blackheart. El viejo lo golpeó hasta reducirlo a cenizas. Más de 3.000 tropas ninja de Rock Shinobi Villaje se reunieron. Cargaron hacia el cuartel de Sand Shinobi Villaje. Todo el camino sin obstáculos hasta el pie de la montaña donde Sand Shinobi está estacionado. Onoki voló en el aire solo, liderando el camino a seguir. Detente. Onoki gritó. El ejército ninja Rock Shinobi se detuvo y comenzó a extenderse, organizando formaciones de batalla. Onoki mira el campamento militar de Sand Shinobi Villaje en la colina. Una alta torre de metal en medio del cuartel llamó su atención. Mufen llevaba una pequeña torre de prisma de luz con él alrededor. Wongo Dao Sanuei. Onoki sintió que algo andaba mal cuando vio la luz fría. Esto parece muy peligroso. En el cuartel de Sand Shinobi. Mufen tomó un ala de pollo a la parrilla y se la entregó a Eitu. Aquí, solo está horneado. Black Soil se hizo cargo. Estaba un poco nerviosa. Zenguin Mufen la trató amablemente. No hice ningún movimiento pervertido. Anuncio regálate comida y bebida. Vamos a comer. Vamos, toma uno más y dáselo a tu abuelo más tarde. A todo el mundo le encantan las alitas de pollo. Mientras hablaba, Mufen le dio una palmada en el hombro a Eitu. La corriente se desliza. La pierna de Eisoil se entumeció. Su campo magnético se fortalece. Mufen la llevó al aire y voló hacia Onomu. Onoki, hablemos. Onoki vio a Mufen volando con tierra negra. También voló. Los tres se encontraron en el aire frente a la formación de los dos ejércitos. No muy lejos de la alta torre de Rain Shinobi y Villaje en Paine, Conan también está dominando. Jobyubito se escondieron en la esquina y miraron. Onoki. Cazecaje devuelve a mi nieta. Mufen agitó la mano. De vuelta a ti. Por cierto, te daré un ala de pollo. Eitu voló a Onoki. Mufen es tan fácil de hablar. Onoki estaba atónito. Mufen sonrió y dijo. Verás, esta es mi sinceridad por la paz. El gran colmillo blanco en la boca está brillando. Onoki le preguntó a Eitu. ¿Estás bien? Blackheart negó con la cabeza. Onoki miró a Mufen. H.M.P.H., sigues hablando de paz, pero aún quieres comenzar una guerra. Guerra. Anuncio Mufen preguntó de vuelta. ¿Dónde está la guerra? No acabo de capturar a más de cien de ustedes de Rock Shinobi Villaje y no los maté. Ono se sopló la barba y miró enojado. Bastardo. Diciendo tonterías frente a mi viejo. No es una guerra, entonces, ¿por qué trajiste a tanta gente aquí? Mufen se rió y dijo. Por supuesto que es para mostrar el poder de la paz y mi determinación de defender la paz. Supongo que con tu personalidad obstinada, si no lo muestro, puede ser difícil para ti aceptar mi paz. Qué terquedad, esa es la voluntad de piedra. Onoki enfatizó. Chico, no me importa qué charla torcida tengas. No puedes sacudirme, Onoki. Te aconsejo que seas honesto y entregues a la O.C. Actúo como si nunca hubiera sucedido. Mufen. Konoha tiene la voluntad del fuego, Rock Shinobi tiene la voluntad de la piedra, ¿has oído hablar de la voluntad del viento de San Shinobi? Onoki negó con la cabeza. ¿Existe tal cosa? Por supuesto que sí. Mufen la sintió solemnemente. Soy yo, se me ocurrió recientemente. Se llama el viento de la libertad. ¿Qué es el viento de la libertad? Onoki y Eitu miraron directamente a Mufen. Cada vez que hay guerra y caos, la gente común es masacrada sin sentido. ¿Qué quieres decir al final? Mundo feliz. Entonces, ¿alguna vez el mundo ha sido pacífico? Mufen preguntó de vuelta. Las palabras de Mufen hicieron que Onoki frunciera el ceño, y Eitu sintió curiosidad. En ese momento, ninja puede reconsiderar su posicionamiento. Anuncio los ninjas toman la riqueza de la gente común para mantenerse a sí mismos. Entró en pánico un poco. La cara de Onoki se oscureció. Tal vez no pienses en ir siempre a la guerra cuando no tienes nada que hacer. En realidad, en mi opinión, la razón por la que este mundo ninja es tan desigual es porque hay ninjas como nosotros. La gran nariz de Onoki se prispó. Onoki fue interrogado. Mufen lo miró con una sonrisa. No aprecian a la gente común. Los dragones no tienen líder. Dijo con firmeza. Por supuesto que fue pacífico. Onoki. La paz en el mundo ninja es, por supuesto, la paz entre nuestras aldeas ninja. Mientras nuestras aldeas ninja protejan nuestras propias aldeas y países, el mundo será pacífico. No te apodan equilibrio de dos días, un extremo de la escala tiene un sobrepeso grave, ¿cómo puede nivelarse el equilibrio? Los ninjas tampoco serán tan importantes. ¿No sería el mundo pacífico entonces? Mufen se burló. La paz se juzga mensualmente, y tú, Rok Shinobi Villaje, a menudo no estás en paz. La capacidad de la gente común para lidiar con el peligro y las cosas ha mejorado enormemente, por lo que su necesidad de ninjas también se debilitará. Te estoy hablando de la voluntad del viento. ¿De qué estás hablando? No hables de paz, habla de la voluntad del viento. Mufen le preguntó a Onoki. Onoki estaba perplejo. Viejo Onoki, eres considerado un ninja. ¿Qué piensas de la paz en el mundo ninja? En ese momento, todos eran como un dragón, caminando contra el viento. Libertad. Mufen dijo con una sonrisa. Ahora en San Shinobi Villaje, la gente común puede conducir autos más rápido que los ninjas. La gente común puede sostener armas, y su poder no es peor que el ninjutsu ordinario. Tienen dinero para comprar exoesqueletos, y su fuerza no es peor que la de los ninjas. El llamado viento de la libertad se puede resumir en ocho palabras. ¿Estás aquí para predicar? La fuerza de los ninjas es más fuerte que la de la gente común, y la cantidad de personas comunes es enorme en comparación con los ninjas. Tan pronto como haya un gran conflicto entre las aldeas ninja, estallará la guerra. Anuncio en la actualidad, el mundo ninja ni siquiera entiende el aceite y el chakra. El primer nivel de civilización no está a la altura. Para darse cuenta verdaderamente de que todo el mundo es como un dragón y la libertad es como el viento. Mufen piensa que la civilización debería ser al menos de nivel 3. Capaz de darse cuenta de que las personas pueden lograr independientemente todo lo que quieran. Si quieres comer, beber o usar algo, puedes producirlo tú mismo. Construye tu propia nave espacial o salto siónico donde quieras ir. Realizado en un sentido real. Una persona es una sociedad. Un país. Un planeta. Una carrera. Las personas ya no estarán limitadas por conceptos y pensamientos como la raza, el país, la sociedad, la familia y el género. Ese es el verdadero todo el mundo es como un dragón. Todos son Dios. El viento de la libertad. En todo el universo. Ese objetivo todavía está muy, muy lejos. Puede que nunca se alcance. Sin embargo, no impide que Mufen mejore el mundo ninja en términos de tecnología e investigación de chakra. Después de todo, chakra sigue siendo una energía potencial. En lo que respecta a la situación actual, la gente común en realidad se beneficia más que los ninjas. Con bonificaciones tecnológicas, también pueden adquirir gradualmente habilidades mágicas similares a las de los ninjas. Los ninjas progresan. O volver a la posición de la gente común. De otra manera. Anuncio se perderá el estatus social único de los ninjas. Onoki entendió. Eitu todavía estaba aturdida sosteniendo las alitas de pollo. Lo que Kaze Kage-sama dijo fue tan profundo. ¿Por qué no puedo entender? No puedo oírlo, pero se siente genial. Uh, después de que Mufen terminó de hablar, Onoki estaba furioso. Es solo un galimatías. Está sacudiendo los cimientos del mundo ninja. El mundo ninja debería ser el daimyo y la aldea ninja para mantener conjuntamente el orden del mundo ninja. Onoki señaló una montaña alta no muy lejos. La gente común son las rocas debajo de la montaña. El nombre es la montaña. Nosotros, los ninjas, somos los pilares que sostienen esta montaña. El anciano ya sintió que algo andaba mal contigo cuando escuchó que aboliste el nombre del reino del viento. No esperaba que todavía quisiera sacudir los cimientos del mundo ninja. Lo que la gente común obtiene no es más débil que las habilidades de ninjutsu. Es mundo ninja no está desordenado. ¿Cómo será ninja war después de eso? ¿Qué tipo de arma rota mataría un ninja bien entrenado a un viejo granjero de un solo disparo? Es insoportable. Mufen miró a Onoki que se soplaba la barba y miraba. Pescó la cabeza. Sabía que un viejo como tú no aceptaría esta idea. Por supuesto, el estatus especial de nuestra aldea ninja ha sido alcanzado por generaciones de ninjas, y no debe ser sacudido. Onoki pensó que Mufen estaba loco. El asunto entre nosotros los ninjas, nos hemos ocupado de él nosotros mismos. Anuncio cómo puedes controlar a la gente común. ¿Y tú, abuelo, creo que lo que dijo el maestro Mufen es bastante razonable? Onoki lo miró fijamente. ¿Cuál es el punto? Tienes que comprender nuestra voluntad de piedra, y no ser hechizado por su viento de libertad. La gente común tiene una fuerte fuerza ninja, entonces, ¿qué pasará con el mundo? Entonces, ¿qué grande será la guerra ninja y cuánto daño traerá? Onoki miró a Mufen. Chico, tus ambiciones se detendrán en todas partes. Onoki tiró de Ito para distanciarse. Espera. Mufen extendió su mano. Onoki. ¿Qué más quieres decir? Mufen. ¿No quieres usar Dust Escape Reino Original para despojar a la técnica y llevarme a un estado atómico, ¿verdad? Jeje. Onoki levantó con orgullo el pecho. Chico, ya que sabes lo poderoso que soy. Te rindes lo antes posible. Ya que no tienes a nadie que me avergüence, siempre y cuando devuelvas a Laozi y traigas de vuelta el nombre del Reino del Viento, deja de hacer esas cosas desordenadas. Entonces fingiré que no pasó nada. Jaja, eso no se puede hacer. Mufen sacudió su dedo. Viejo, me entendiste mal. Quiero decir que conozco tu gran movimiento, aún no conoces mi gran movimiento. Peleamos un poco injustamente. Onoki se burló. Tú eres el que sabe la verdad, ¿verdad? Un. ¿Cómo puede algo así golpearme Rock Shinobi Villaje? Anuncio. Espera un minuto, dejaré que Rock Shinobi trabaje juntos para aplastarte con el artestile muro de flujo de suelo Wandley. Si lo aplastas, perderé. Onoki tiene mucha confianza en su fuerza ninja. Jaja, en este momento mis innumerables oportunidades de verdad no son lo suficientemente fuertes, y realmente no puedo atravesar el muro de la tierra. Mufen se echó a reír. Supongo que en el futuro, cuando equipe a Sharingan, Manje Kim Sharingan, Witte Ayes, Rinegan, Tensei Van, Red Ayes, Blood Dragon Ayes, puedo luchar contra lo que quiera. Onoki resopló fríamente. Diciendo tonterías de nuevo. Si tienes tantos ojos, el viejo simplemente se acostará. Si realmente usas el muro de flujo de tierra de 10.000 millas, entonces tengo una mejor manera de romperlo. Eitu llevó a tu abuelo a pararse un poco más lejos. Acabo de desarrollar este truco. Todavía no tengo una buena comprensión. Si te extrañas, ninguna cantidad de ninjutsu podrá salvarte. Mufen lo dijo de una manera balbuceante. Onoki también se tensó. Este lunático no sabe qué hacer. Onoki apresuradamente tiró de su nieta hacia atrás en el aire. Espere a que los dos se mantengan alejados el uno del otro. Mufen cambió su expresión juguetona. Luce serio. Palmas una frente a la otra. Los ojos miran nerviosamente el espacio en las palmas. El chakra de todo el cuerpo, la fuerza electromagnética, etc. comienzan a funcionar. Silenciosamente. Un objeto esférico negro del tamaño de un huevo apareció en el centro de ambas palmas. Está demasiado oscuro. No hay forma de describir la negrura. Incluso la luz del sol y los ojos pueden ser tragados por él. Cuando aparece la bola negra. Las potencias presentes y cercanas sintieron un miedo inexplicable. El agujero negro parecía estar devorando todo a su alrededor. Un dúo de pescado seco bebiendo y comiendo brochetas en el campamento militar. Osigaki Kisame sostiene un pescado a la parrilla en la boca. Murmuró, señor Itachi, ¿qué es eso? Uchiha Itachi miró fijamente y Manje Kim Sharingan no pudo ver qué era. Era negro en el pasado. Parece que no hay nada allí. Es ultimate black. Uchiha Itachi. ¿Qué demonios es eso? Incluso el Sharingan no puede ver a través. Obito, naturalmente, tiene las mismas dudas que él. También miró con los ojos muy abiertos y solo miró a negro. ¿Qué ninjutsu es ese? Todavía hay yo en el mundo que no pueda ver a través de Manje Kim Sharingan. En la torre alta de Rai Shinobi Villaje. La cara pálida de papel de Conan no pudo evitar moverse. Nagato se sorprendió. ¿Podría ser este el truco que dijo Mufen? Cuando uso ninjutsu más fuerte, debes llevar a Rai Shinobi a mi lado. De lo contrario, solo espera la destrucción. ¿Podría ser este el truco de la destrucción? Los Onoki y Eitu más cercanos también estaban extremadamente conmocionados. La bola negra exuda succión. Atraerlos. La bola negra es tan pequeña pero los dos sienten que la succión es tan aterradora. Onoki, que siempre ha estado tan tranquilo como una roca, no pudo evitar sudar en la frente. Anuncio sombra del viento, ¿qué hay exactamente en tu palma? Mufen levantó la vista. La comisura de su boca se curvó. Un agujero negro simulado. Agujero negro. Onoki y Eitu no lo saben. Mientras controlaba cuidadosamente, Mufen les presentó. No necesitas saber que es un agujero negro en este momento. Solo necesitas saber que este es un abismo del que ni siquiera la luz y el tiempo pueden escapar. En cuanto a lo que hay dentro y a dónde conduce, no lo sé. Entonces déjate ver su poder ahora. Mufen empujó suavemente. El agujero negro del tamaño de un huevo aterrizó en la alta montaña que Onoki acaba de señalar. Entonces sucedió algo que sorprendió a todos. Las nubes en las montañas e incluso en las cimas de las montañas, la luz y toda la materia comienzan a ser absorbidas por los agujeros negros. Un agujero negro es como un remolino sin fondo en un océano. Devorando constantemente en el aire. No sé cómo tragar la piedra que parece innumerables veces más grande que ella. Todavía se está haciendo más grande. El área oscura y sin luz se está expandiendo. Los agujeros negros son cada vez más grandes. Después de un tiempo. La mitad de la montaña fue tragada. Los agujeros negros también cambian del tamaño de un huevo al tamaño de un puño. En este momento, Mufen dio un fuerte grito. Destruir. Aplauda con fuerza. El agujero negro del tamaño de un puño se retorció en el aire y desapareció. Obito se tocó el ojo derecho. Anuncio si esto apesta contra Kamui, ¿qué lado ganará? Los agujeros negros son demasiado espeluznantes y parecen ir viento en popa. Obito tampoco se atrevió a intentarlo. Conan le preguntó a Nagato. Dios, ¿qué haremos ahora? Nagato observó como el agujero negro se tragaba la mitad de la montaña en un abrir y cerrar de ojos. Si esto golpea el pueblo, todo el pueblo probablemente será destruido. ¿Es esto destrucción? Nagato una vez más tuvo la sensación que tenía cuando estaba débil contra Anzm de la Salamandra. Invencible. Aplastar. Parece que solo podría ser Tentails en la mano. Podría ser capaz de luchar contra él. Por ahora. Orden de bajar. Rain Shinobi Villaje estar al lado de San Shinobi Villaje. Salimos. Nagato dio la orden. Tiandao Paine, Coman llevó a los ninjas de Rain Shinobi Villaje desde Rain Shinobi Villaje hasta el cuartel de San Shinobi Villaje. Rain Shinobi Villaje ninja gritó. Rain Shinobi Villaje se une al campamento de San Shinobi Villaje. Mufeng los miró. Sonríe levemente. Bastante interesante. De lo contrario, te golpearé con un agujero negro. Mufeng miró al anciano Ono Mu. El problema es. ¿Qué tal eso? El viejo ve que tu agujero negro no es tan bueno como mi escape de polvo. Puedes ser llamado joven si no eres arrogante. Onoki. HMPH, KCKG, ¿por qué estudias un ninjutsu tan aterrador? Anuncio te puse un agujero negro. Mi agujero negro puede volar, verticalmente y hacia atrás. Miles de kilómetros de tierra que fluyen muro. Un, tratemos de ver quién gana primero. Mufeng se rió. Mufeng se rió. ¿Qué quieres decir con que puedes estudiar el túnel de polvo que convierte a las personas en átomos, y no se me permite estudiar los agujeros negros? Mufeng sonrió. Oh, Onoki se secó el sudor. Todos, ¿por qué no comen alitas de pollo primero? Si no me crees. Un montón de pescado podrido y camarones. Había fuego en los ojos. Eso simula un agujero negro. Piensas que solo quedándote quieto como puedes dejar escapar el polvo. Eitu levantó las alitas de pollo. Oh, no quiera terco. Me temo que no podrá detenerlo por cien mil millas. Trague las cosas lentamente y permanezca quieto. Al viejo no le importa. Confrontación. Párate y deja escapar el polvo, no te molestaré. El anciano no se vio afectado por Rainshinobi Villaje. Los dos se pararon en el aire. Da demasiado miedo. Al mismo tiempo, mi agujero negro puede subir, bajar, izquierda y derecha. Puedo girar, puedo dar vueltas y puedo dar vueltas en círculos. Te miro. Jóvenes, no sean demasiado arrogantes. Me miras. ¿Quién te dijo que los agujeros negros no pueden moverse? Anunció los dos grupos de personas que se estaban preparando para luchar estaban estupefactos. Mi jefe come alitas de pollo en el aire. Onoki también usó la técnica de roca ligera y pesada del estilo tierra para hacer una roca grande como mesa de comedor. Onomu y Mufeng se sentaron uno frente al otro y comieron alitas de pollo. Black Soilvier te vino a un lado. El viejo ha reconocido tu fuerza. Mufeng. Está bien, entonces dame la sustancia dotada técnica de chakra, te devolveré la OCI. Por cierto, firmemos el contrato. Onoki. Está bien firmar un contrato, pero ¿es esta técnica prohibida tan importante? Mufeng respondió sinceramente. Soy una persona que ama mucho la ciencia. Conociendo el ninjutsu único, no puedo evitar estudiarlo. Si no lo entiendo, entonces seré así, no puedo comer bien y dormir bien. Onoki. Eso es lo mismo. Mufeng parpadeó. Eso. ¿Y tú? ¿Ese? Onoki se quedó mirando. Cuando los adultos hablan, los niños no interrumpen. Onoki estaba perplejo. Esa cosa solo se puede usar para voladuras, no es muy útil. Mufeng. Me gusta volar, y mi desierto es el más adecuado para volar. Onoki se quedó sin palabras. Está bien. El viejo estuvo de acuerdo con tus términos. Me devuelves a todas las personas capturadas. Mufeng se rió entre dientes. El viejo todavía estaba asustado por su propio agujero negro. De hecho, con mi fuerza actual, solo puse uno. Al mismo tiempo, no se puede permitir que trague y crezca. De lo contrario, no podrá cerrarlo usted mismo. Eso es un gran problema. Tal vez se tragó el mundo ninja. Pero las armas nucleares son útiles. Anuncio Onoki y Nagato se resolvieron tan pronto como se tomó la foto. Déjalo ir, deja que todo vaya a ti. Pero... La cara de Onoki mostraba vergüenza. Mufeng. ¿Qué pasa? Onoki miró a su alrededor. El viejo trajo a tanta gente aquí de todos modos, pero te retiraste tan pronto como hiciste un movimiento, como para decirlo, el viejo quiere salvar la cara. Mufeng. ¿Qué tal si jugamos un juego? Onoki se secó el sudor. Apoyó su cintura. Oh, me duele la espalda. Eitu, ven y frota mi cintura. Eitu presionó apresuradamente su cintura. Mufeng puso los ojos en blanco. De lo contrario, realmente no peleamos, tengamos un partido amistoso. Onoki. ¿Qué partido amistoso? Mufeng. Esta vez traje cuatro equipos de fanáticos, seremos cuatro contra cuatro, y cada uno sorteará cuatro grupos de caballos para competir. No luches hasta la muerte, vayamos tan lejos como podamos. Onoki lo pensó. Eso también está bien. Mientras no fuera por Mufeng, sus subordinados definitivamente lo derrotarían. Está bien entonces. Después de que los dos discutieron, anunciaron a ambas partes. La voz de Mufeng se extendió por toda la audiencia. Ahora estoy discutiendo con Tsuchikage para tomar una decisión. Esta guerra se ganará o perderá en forma de cuatro partidos amistosos. La amistad primero, la competencia después. Todos deben ejercer moderación y no matar gente. Onoki. Rock Shinobi, muestra tu espíritu y dame la victoria. Las dos partes están empezando a seleccionar personal. Anuncio Gaara. Un equipo y un equipo saldrán. Un pequeño equipo de 20 personas salió. Onoki estaba perplejo. ¿Por qué San Shinobi Villaje tiene tanta gente en un equipo? Mufeng. También puedes aprender. Por supuesto que Onoki no podía sufrir. Hizo que Junning Quinto trajera un número igual de ninjas para luchar. Recordatorio de suelo negro. Tienen muchos medios remotos, hay que tener cuidado. Quinto tiene mucha confianza. Nuestro Rock Shinobi es indestructible. Espere hasta que se acerquen al campo de césped seleccionado. Desde la distancia, vi a 20 personas fotografiando 20 títeres juntos. El capitán está gritando. Una combinación de grupos de ataque de largo alcance. Configura la pistola de carga electromagnética. Otros son responsables del bloqueo. Entre los 20 títeres mecánicos, los títeres del grupo de ataque de largo alcance estaban en fila. Sus brazos están estirados y conectados a los hombros de la marioneta de enfrente. La marioneta más delantera se puso en cuclillas hacia abajo. Abre bien la boca. Un cañón sobresale. Recarga. El equipo de ataque a distancia inyecta chakra en el golem. El hocico comenzó a parpadear. Emisión. Mi propio ninjutsu no es suficiente. Todos estaban severamente electrocutados. Puedes volar todo el tiempo. Los pilotos de cohetes también son ninjas. Anunció un cañón de plasma salió disparado de la boca del cañón. La corriente relámpago cayó sobre sus cabezas como lluvia. El cañón de plasma explotó justo encima de sus cabezas. El líder del grupo ordenó con decisión. ¿Qué estás haciendo allí? Mufen puso los ojos en blanco. Kintu y los demás fueron bombardeados y huyeron. Onoki estaba furioso. El oponente todavía está volando en el cielo. Ninjutsu. Grupo de ataque de largo alcance. La carga está completa. Mufen se echó a reír. Zila. Este viejo es Ninjutsu. Quiero defenderme. Onoki mi. El equipo extravagante en el ninja shinobi de arena los llevó a todos volando. Bombardearon a su hermano pequeño indiscriminadamente con varias armas de largo alcance. Ninjas. Onoki estaba mordiendo las alitas de pollo por encima. Las personas que no son corona no están pasando un buen rato. Vio al grupo de personas de Kintu. Auge. Soy un ninja. ¿Por qué tu ninja puede volar? Crepitante. Esto todavía está separado por 300 o 400 metros. Kintu y su pequeño amigo miraron a lo lejos. Dibuja una hermosa cola larga en el cielo. Luego vino el bombardeo. No puedes defenderte simplemente siendo bombardeado. Chakra está en más. No importa cuán gruesa sea la pared de tierra, no puedes sostenerla. Sand shinobi gana. Lo mismo ocurre con el segundo equipo. La única diferencia es que Rob shinobi es un poco más inteligente. Ya no viene lentamente. En cambio, se apresuró. Son recibidos por golems lanzallamas, redes eléctricas y minas terrestres. Tampoco pueden acercarse. Solo puede beber odio en el bombardeo. La barba de madera de Ono estaba levantada. Un. Fengin, deja de pelear. Si sigues así, será un peo. Onoki luchó toda su vida. Ser ahorcado y golpeado no es una o dos veces. Esta es la primera vez que veo un método de colgar así. Códigos. Perder sin siquiera tocar el cabello humano. Enojado. Mufen se rió entre dientes. Entonces, eso no es el caso con la tercera y cuarta división. Absolutamente ningún bombardeo. Onoji miró a Mufen. No me mientas. Mufen es muy sincero. Te mentí, caminé delante de ti. Onoji. Cuatro. ¿Por qué suenas tan extraño, joven? Solo tu estilo de perder el tiempo. No es necesariamente quién está delante y quién está detrás. Mufen se rió entre dientes. Para mostrar mi sinceridad. Mi gente va primero. Anuncio el equipo 3 está fuera. Un gran camión salió corriendo. El coche se abre. Un ninja mecánico de 3 metros de altura con un cuchillo largo en la espalda, un caparazón de metal blanco plateado y un cuerpo liso en general se puso de pie. Onoji. Este es tu tercer equipo, ¿por qué solo hay uno, monstruo mecánico? Mufen. Oye, el tercer equipo se ha establecido por un corto tiempo y el personal aún no se ha creado. Hecho. Onoji estaba perplejo. ¿Qué estás haciendo en San Shinobi? Mufen lo presentó. Este es el capitán de nuestro tercer equipo. Su nombre actual es el escorpión de Genji. El que jugó fue, naturalmente, el capitán del tercer escuadrón, escorpión. Después de ser derrotado por las habilidades físicas de Mufen, decidió cambiar su estilo de pollo débil de largo alcance después de aprender del dolor. Va por un transeúnte masculino y machista. Mufen tomó una foto de Genji para él. Después de que lo hizo, puso su núcleo regenerativo en él después de una transformación. Ahora ha cambiado del escorpión de arena roja al escorpión Genji. Onoji perdió dos juegos en este momento. Incluso si estás solo, somos 20. Mufen agitó la mano. No hay problema, no hay problema. Inicio del juego. Apareció esta vez. Rock Shinobi Villaje es Junina Katsuki y su equipo. Frente al guerrero mecánico de 3 metros de altura, Chitu no se atrevió a descuidar. Aplaudió al suelo. Golem de rock estilo tierra. La marioneta, también de 3 metros de altura, se puso de pie. Otros también aprendieron a convocar rocas grandes y pequeñas y títeres de tierra. Juntos, más de 20 títeres corrieron hacia el escorpión. Escorpión tomó la espada samurai por detrás. Suela mecánica. Agujero en la espalda. El scroll de ninjutsu en el interior se activa estilo de viento, practica munición vacía emisión. Anuncio esto absorbe mucho aire y escupe el ninjutsu atacante. El enorme viento empujó su cuerpo y se precipitó rápidamente. Se sacó un cuchillo largo de más de un metro de largo. La muerte es como el viento, siempre conmigo. Da un paso adelante y corta. Silbido. 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 Es enorme pero extremadamente ágil. Pisó con flexibilidad cada marioneta. La destreza es como un toque superficial. Luego los títeres que pisó. Uno por uno. Destrozado. Triturar en puré. El último es naturalmente un golem de roca de terracota. Él es el más alto y más fuerte. El golem de roca agitó los puños y lo aplastó. Escorpión está adelante. Flash cortante de acero. Active el desplazamiento estilo de viento en el brazo. El torbellino sopla directamente el golem de roca. Blashing win endless slash. El escorpión voló. Ven al golem del rock. El cuchillo largo voló. Enrolla ráfagas de viento. Golems de roca cortados en polvo. El movimiento de Shie, que fue más fácil que cortar soldados, asustó a Kitu y a otros hasta aturdirlos. Tan grande y tan flexible. ¿Sigue siendo un ninja? Los escorpiones no se preocupan por ellos. El cuchillo largo cortado. Kitu usó apresuradamente art estilo rock pillar prisón. Crea un pilar de tierra alrededor del enemigo para encarcelar al enemigo. Enfréntate a los pilares de tierra que aparecen a tu alrededor. El escorpión cortó directamente con luna llena. Anunció cortar todos los pilares del suelo. Las lanzas de barro enviadas por otros también fueron interrumpidas. Kitu no puede evitarlo. Todos lo hacen juntos. Estilo tierra muro de la ciudad de Artflow. Todos disparan al suelo juntos. Levanta la pared de la ciudad para bloquear el avance del escorpión. El cangrejo levantó el cuchillo largo. Una fuerza divide la montaña Wasan. El cuchillo cortó severamente. La muralla de la ciudad de Tulio hecha por 20 personas se dividió en dos. La alta figura de Shia apareció frente a Kitu y los demás. El cuchillo largo y frío les apuntaba. Depender. Perdido de nuevo. Onoki no estaba muy convencido. ¿Qué clase de ninja eres? Muffen jaja. Jaja, los ninjas mecánicos también son ninjas. Acabo de agregar un poco más. Agregue un poco de adamantium al cuchillo. Y Gale Swordsman. Realmente fácil de usar. Onoki estaba muy molesto. ¿Qué clase de ninja eres, ninja? Viejo, no compares, no compares. Ustedes, shinobi de arena, son tan raros. Muffen dijo rápidamente. No hagas eso. El próximo juego definitivamente será un enfrentamiento ninja regular. Es del tipo en el que los shuriken se disparan entre sí y los kunai se apuñalan entre sí. Onoki estaba perplejo. ¿En serio? Muffen es muy sincero. Ral. No es cierto. Caminas detrás de mí. Espero les gustara esta novela. Encontrarán más capítulos en Patreon así como muchas más novelas. Hazte mecenas y apoya este canal. Espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 150. 150. drs. 50. 50. 50. ¡Gracias!